Nefau7 activado Vale Hola, buenas tardes, que tal Me llamo Juan Alberto Ya estamos en directo compañeros No se como se estará viendo esto No se, no, no se Como se va a estar viendo esto compañeros Porque, espérate, a ver R.bloomQuality0 Vale Estamos en directo, me estáis viendo ya niños Estáis viendo ya, estáis bien, habéis cenado todos Venid cenados, tenéis que cenar Quereis cenar unas mondigas cada uno A ver, bueno ¿Qué haces Churicillo? Pues estoy aquí cargando y le he dado al botón y ha disparado solo Niño, ¿qué queréis que haga? ¿Pero qué le pasa a esa planta? ¿Está bien? Pero, pero ¿Esa planta ha cenado? Uy, vaya gama más feo ¿Esta planta ha cenado? ¿La estás viendo? ¿Está disparando? ¡Míralo, míralo! ¿Qué hace? No sé tío, está disparando al infinito y más allá A la luna está disparando loco ¿Se dispara a la luna? ¡Loco! ¡Ah! ¡Que me ha dado la cara mierda! ¡Me cago en la leche! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me lo que te revienta, eh! Bueno, eh... A ver, déjame un momento dirigir esto A ver, ¿cómo estáis, niños? ¿Estáis bien? ¿Habéis cenado? Estamos en directo, esto es en directo, full directo, ¿vale? Ahora, a partir de lo que pase Puede salir todo muy bien O puede salir todo muy mal, compañeros No se sabe ¿De quién es esta nave de aquí? No tengo ni la remota de dialogo ¡Ciudad de Mithril! ¡Guay! ¿Y qué hace una nave de Mithril aquí? Le está pegando la planta Ah, que le dispara a ese Yo pensaba que le disparaba a la luna No, si es que ahora ha redirigido el disparo Que pasan unas cosas aquí, de verdad Esto es riguroso directo, eh, compañeros No, no engaño, no engaño, eh No engaño No sé, ¿por qué? No sé No sé qué está pasando aquí, la verdad, compañeros Y solo he disparado una, ¿sabes? Es que, ¿pero la va a matar o no, tío? Yo lo estoy pegando, que la escopeta no le hago daño ¿Es inmortal o qué? No sé, pero vamos a comprobarlo ahora, compañeros Si es inmortal o no Verás tú, yo me aparto ya Que ya me veo qué va a pasar A ver 3, 2, 1 Vale, me he petado la pechera Uy, no es bien ¿Cómo se está? ¿Cómo se está mongolo, tío? Te lo juro, tío Y este es el líder de la tribu, ¿sabes? Y yo soy el líder, ¿sabes? De la tribu Imagínate el resto Un puto honto, tío, un puto honto ¿Cómo se está mongolo, de verdad? Te lo juro, tío Oye, oye, pero por lo menos está bien Bueno, a ver Bien estoy Lo que no estoy bien ahora mismo es de De sentimientos, ¿sabes? Que he quedado como un mongolo en directo, ¿sabes? Además, o sea Pero ¿para qué le ponen esto? No me casi la torre tan le disparan bien Me cago en la leche, los niños y esto es que de verdad, ¿eh? Es que ya no me atrevo a acercarme, macho Ya no me atrevo a acercarme Bueno, a ver Muchas gracias a los que están donando A Julio César Me cago en la leche, vaya el hombre, tiene desgraciado Julio César, ¿sabes qué se llama el tío? Hugo Bernabé Chino de 4 De Track 193 Y By Pablo WTF Y dice Dale la seta De la caca a Chori Y cántale una canción de Caminando por el bosque De mierda me encontré Como no tenía nombre Choricillo le puse Like Like What? ¿Has pasado? ¿Has pasado? ¿Qué has tenido seguro? ¡Buencillo, no te he acarado! ¡Nadie lo he acarado, no te he acarado, no te he acarado! Tío, guarda el bazooka ya Tío, te has cargado la... ¿Has quedado? ¿Has quedado, tío? Es que ¿sabes por qué me ha petado? Me he quedado... Es que ¿sabes por qué me ha petado? Porque... Por las tosetas de mierda estas, tío Que le han disparado a mi misil ¡Le han disparado a mi misil! ¡Dio! ¡Al dios de mi vida! y no llevamos ni 5 minutos la que esta liando, chaval guarda eso que va a gastar que va a gastar la amparad de la torreta esa mierda me cago en la leche lo mejor es que en el ultimo video dijiste dando cuenta como no hemos utilizado el bazooka ahora se porque no lo hemos usado aun madre de amor pero a que me ha disparado la torreta en el misil me cago en la leche que por eso me ha petado en la cara hostia loco me donaron 100 euritos madre mia a darle locos soy a mi hijo draco en twitch muy bien muchas gracias por los 100 euros compañero pedro rt de verdad aqui en el pechito podemos pagarle una desintoxicacion a facebook y unos cuantos que vamos a pagar el choricillo y una pechera nuevo para este hombre que se acaba de reventar y una pechera que desgraciado a mi menos eh hostia muchas gracias que heavy 100 euritos madre mia loco no esta la super furrada no va para un casual el amigo draco loco espérate que voy a poner aqui una cosa porque es que no estoy viendo la gente que da el mismo en directo oye esa torreta se va a quedar sin balas al final eh ya se va a quedar sin balas se va a quedar sin balas que no se puede hacer nada compañero si siempre le puede pegar un bazocazo nexus pero que no se puede mongolo a ver choricillo lo estas diciendo en broma no se si lo has pillado la broma que era una broma choricillo hay que explicárselo si hay que explicárselo porque si no no lo pilla choricillo si no lo hace pero para ser broma bien que lo has hecho y te has reventado tu solo choricillo cállate todo esto cosas peores todo esto cosas peores y aqui nadie no estas de que mirando nada vale que has hecho mierda bueno a ver a ver muchas gracias The Legend of Rayquata Israel saluda bien un saludo para The Legend Chiquitán un saludito muchas gracias por la donacion Te quiero loco el gallo publicidad cojones por la donacion Joel muchas gracias por la donacion también Saúl Samaniego muchas gracias por la donacion Ever Google Moderator G12 no se muy bien que pero gracias por la donacion hoy estaba hoy me han puesto un circulo amarillo hoy tengo que contar un par de cosas antes de empezar con el directo bueno estamos en el directo pero bueno voy a contarlas igual hoy me han paso varias cosas lo primero de todo me han puesto un video en amarillo una monetizacion en amarillo y digo pero porque si no pasa nada en el video voy a poner que me lo revisen manualmente pongo que me lo revisen manualmente yo ingenuo de mi y lo revisa manualmente y acabo un rato y me pone si si confirmado manualmente de que este video no es apto para sonidos y digo pero que cojones ha pasado aqui igual es que he enfocado la cara del choricillo muy de cerca sabes he pensado en eso he pensado en eso puede ser compañero eso explicaria eso explicaria el por que me lo ponen a mi compañero bueno gracias por la donacion gracias por la donacion que dibujos no se que dibujos me hablas compañero haytoricho999 gracias por la donacion nexus porque no le prestas un avatar para que compre mientras tu sitio este conectado porque los avatares nos odian compañero me acerco un avatar y me dispara eehm omega gracias por la donacion te sigo desde que pensaste sigue asi siempre te apoyare gracias por el apoyo ching ching luego me quejo de porque me desponetizan los videos Bueno, hay muchas tonaciones Red Kill Again Gracias por la tonación Cada vez que voy al baño me despido del hermano de Chori Sebas Prone Saluditos de México Toive, Teresa Núñez Nexus, ¿sabes que ser gay no es malo? Ser gay es un nombre ruso Saludame a mí y a ser gay Pues data, yo he cenado O sea, el chaval es lo primero que no ha cenado Creo que no ha cenado Saludos de Rubén para Facebook y para Chori Marco Gloria, saludos de mi amigo Benito Camelo ¡Oh, qué gracioso! ¡Oh, espérenme! Voy a mirar la fecha Porque igual estamos en 2002 Que era cuando se hacía esa vida de broma Compañero En YouTube No va Vale, gracias por decirme Que en YouTube no va, igual a los costos de gente Si que le va, igual, no sé Gracias por la atención Y... Gracias por saludarme Muchas gracias, compañeros Bueno, en fin Hoy queríamos ir a hacer los bosses No obstante Estamos un poquito Jodidillos, ¿eh? Porque nada más empezaron Te me han petado toda la pechera ¿Sabes, loco? No, no, no No te han petado Te has petado No confundas, ¿eh? No confundas Que me he petado Miren, me he petado las botas Tiki todo, loco Looy Me he petado las botas Tiki Pinsa positivo, tío He cogido las balas de la torreta Que has reventado y las he puesto en nuestra base Muy bien, eso es bueno, ¿ves? Coge las balillas y las pones ahí en nuestra base 300 balillas, en caso Oye, ¿puedo reparar la armadura de esta también aquí o no? A ver ¡Oh, pues sí! ¡Oh, y se reparó instantánea! ¡Qué pasada! Joder, me he reventado la armadura entera, eh Te lo juro, tío Pero es que entera, entera, eh Madre mía, madre mía, chaval Por la tontería, eh Todo por la tontería, macho Todo por culpa del choricillo, tío De verdad Sí, claro Ahora será culpa mía A ver Si guardas la foca, eh No lo lleven más Chari, ven Cómete esto ¡El qué! ¡Uh! Chorecillo, déjame salir, cara de mierda ¡Eh, viene! ¡Eh, hay agua ahí! ¡Uh! Y se van a enfadar con nosotros por perder las torretas, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Se han desaguillado, ya Ya lo han visto que nos hemos cargado media hora ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te preguntan así de Choriel? Yo he sido, yo he sido, yo he sido, yo he sido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero eres chivato! ¡Chivato de mierda! ¡Qué chivato de mierda! Me está diciendo si he roto yo las torretas, tío ¡Chorecillo! ¡Chorecillo! No, no, no salgas, aquí estamos seguros, aquí estamos seguros No más no salgáis No, pero, lo decía, que no sé si es porque os molestan porque tenéis el cubo cubierto o... Que no, que no, que no, que no, que... Es que no se ha saltado en el trip, eh Que le hemos disparado una nave, ahí, y... y... y estaba muy cerca de tu torreta Y una torreta tuya ha disparado a mi misil Y ha reventado en mi cara, o sea, un poco más y me mata, o sea... Muchos que preguntáis por vuestras torretas, pero no preguntáis por mi salud, tanto no me querráis ¡Ja, ja, ja, ja! Porque yo te veo muy sano Bueno, igual no estoy tan sano igual, ahora sí Ahora sí, pero podría haber muerto Eso no te has preocupado, eh, porque podría haber muerto Puedo ver hasta el color de tus piernas con esos pantalones franceses Oye, oye... Eh, no te haces tanto, no te haces tanto, eh Bueno, tú a lo tuyo, ya... Uy, si parece el de Transformer, tú, este sí que... El que va de Camaro, este sí, el robot que va de Camaro, bueno, en fin Eh, la misma Luego hablamos, compañero Que no, que ha sido sin querer, eh, perdona, eh No, 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 sí, que no pasa nada, pero lo hemos visto, digo, a ver si es que están atacando No, 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 tranqui, tranqui, no te preocupes, compañero, estamos ahí En el pechito loco Eh... Ha dicho Chori que lo mismo hacía ahí los bosses Y nos podemos apuntar, nos gustaría mucho, la verdad Sí, pero es que igual morís, compañeros Porque nosotros tenemos... De aquí de brazo Tenemos mucha fuerza Y no controlamos muchas veces Vamos sin sentido a los bosses Vamos pegando ahí espadazos A lo primero que veamos A lo primero que vemos le pegamos espadazos, ¿sabes? Y... Vamos, vamos sin... No, no, no vemos Vamos, sin conocimiento, vamos Vale, vale, luego os avisamos, luego vamos, que luego os avisamos, va Que todo... Luego os avisamos Venga, traeme cosillas por aquí Que luego, ahora vendemos Ahí iremos Bueno Bueno, vale Joder Te has dado cuenta... Te has dado cuenta que ese pavo el... El otro era tu gemelo, loco Era eso igual, eh Calla, churricillo Nadie se parece a mí Jajajaja ¿Tú has visto como ha transgiversado a las cosas? Le revienta la torreta y les hace sentir culpables por no preocuparse por él, ¿sabes? Es que no se ha preocupado por mí No se han preocupado por mí, Fesbac No se han preocupado por ningún momento por mí Lo has visto, ¿verdad? Qué mala, Fesbac Esta vale es... Esa es la de... La de Dimorfidon ¿Estás seguro? Sí, 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 es esa Jajajaja Casi Caminando por el bosque Una mierda me encontré Como no tenía nombre, Churicillo le puse Ay, Chorizo, no llores más por ti No me acuerdo, ¿cómo era? ¿Cómo seguía la canción? Que la mierda de mi pueblo se parece mucho a ti ¡Ey! ¡Yuhuu! Todo me lo anda Nada, no se lo quiten A ver, espérate que... Que tengo que dar donaciones aquí Que está la gente ahí donando Y no estoy leyendo, macho A ver... Eh... Raptor... Eh... Mister Jamón Muchas gracias por la atención Marco 12 Jorge Bolaños Esto es para Chori Chori, mi oferta sigue en pie ¿Quieres algo de Steam? Chori ¿A él se lo ofreces? Ya a mí no Apunta, apunta el nombre Jorge, apunta el nombre Mmm... No meterlo en la atribuya Eh... Buenas noches, mi compañero Un consejillo que te quería dar, compañero Un consejo Los dardos De Shunk Guárdalos en la nevera Que aguantan más Pues... Buen consejo, compañero Titánico Buen consejo, buen consejo Me la apunto Es verdad, además tienes razón Porque... Lo sabía, pero nunca soy consciente de ello He tirado un nuevo patrocinador Aj... Morceo Alien Muchas gracias, compañero Desde aquí... Somos cada vez más los que la paramos de pechito Hola, ¿cómo estás? Mata a Rosito Ever, el pro Vamos a ver, Ever No sé si te has enterado muy bien Como va la serie, compañero Pero... Ahora mismo... Creo que no estamos en condiciones para matar a Rosito de momento O sea... Tiene más posibilidades El de matarnos a nosotros Que nosotros a él La verdad Bueno, a ver... Hoy queríamos ir a hacer los bosses, ¿vale? Los bosses en... En... Ultra, hiper, mega, duper difícil Eh... No sabemos si nos vamos a pasar O si vamos a morir todos en el intento Probablemente sea más la segunda que la primera Y si estamos a punto de morir Tiraremos del cable Para que no nos cuente, ¿no? La... La partida A ver, como le calo tú de loco No, 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 no ¿Tú quieres hacer esto? Jajaja No, es broma No se puede hacer eso, me lo he inventado Eh... Zeus HD Un saludito a las gracias por la donación Un saludito Un saludo a Geray No a Sergay Ah, un saludo a Geray A Sergay Eh... Mario López, un saludo Basien Fernández, saludos Madre mía, la gente Como estáis ahí, eh, compañeros Muchas gracias por la gente que está donando Y a ver, siempre te digo que no es necesario Que donéis Pero si queréis hacerlo Sois bienvenidos Pero... Eh... No es necesario, pero muchas gracias, de verdad A la gente, a todo el mundo que lo hace, ¿vale? Bueno, vamos a ir preparándonos, ¿vale? Porque... Prepararse... Nunca va de más Primero hay que localizar un rayo Ahí hay un rayo Chorecillo, ¿Dónde has guardado lo que te he dicho? Chorecillo, ¿Quieres que la pliega así? Ya me cago en la de todo ¿Dónde? ¿Qué ves, tío? Arriba, en los armarios ¿Qué armario? A ver si los encuentran Están... Tienen nombre Tienen nombre ¡Loco! ¡Loco, mira aquí! ¡Mira lo que pone aquí! ¿Qué ha pasado? Too many turrets in range More... More turrets... ¡Ay! Que hay demasiadas... Hay demasiadas torretas ¡Ponlo, loco! ¿No vamos a poder poner las torretas Tech? Hay que quitar torretas... Pero de los aliados hay que quitar torretas Para poder poner las torretas Tech Sí, o cambienla Creo que nunca había llegado... Muy bien, ya se has quitado algunas Creo que nunca había llegado al límite, la verdad O sea, de torretas Sí, la verdad Yo también Arriba, ¿Dónde es Chorecillo? Aquí Y te pones que algunas ya se las has quitado, tío Esta de no son La verdad La parte buena, como dice Payback Es que a alguna ya le he quitado alguna Esos no son... Un momento Frío, frío Un momento, que voy a desconectar el Steam Que si no la gente está aquí conectándose Y se ve mucho Y hace mucho spam Y... Ahora, ya está Me he desconectado el Steam Pero bueno... Que bien lo ha ordenado Chorecillo, ¿no? Chorecillo Vamos a ver, tenemos... Eh... Eh... Mierda de metal y lo pone de madera Vamos a ver, Chorecillo ¿Tú no has visto como se llama la... La... La serie? Se llama Art to the Future, ¿vale? Esto no es Art to the Future, Chorecillo Esto es Art... To the Past The Past Al pasado Al pasado Esto Bueno, a ver... Eh... Vamos a ir a matar a la araña la primera, ¿vale? Vale A ver... Tenemos... Esto es lo de la araña, ¿no? Esto Sí... Tienes el nombre en el armario Mongolo Madre mía Y pone Tarántula, cara mierda ¿Por qué? ¿Por qué la... La ñ no se puede poner? Pues digo, pues no pongo araña Pongo Tarántula Tarántula pones, Mongolo Es como si yo pongo aquí... Eh... Chorecillo, ¿sabes? Eh... De verdad, eh, Chorecillo Me tienes contento, Chorecillo Contento Ya lo sé, compañero Siempre, siempre te tengo contento, compañero Ya lo sé Pero no Contento, pero no O sea... Al revés de contento Contento para mal A ver... Gracias por la... Por la donación pinche, Francisco Las soletas tech Se usan fragmento de elemento Como munición Ya, pero es que no sé qué pasa Que el fragmento de elemento Está como bugueado Y hay que comprarlo el enmericado Para que te salga Si no, no lo puedes hacer No sé qué pasa Eh... De clase Gracias por la... Suscripción Ay, la donación, perdón Eh... Omega Adona otra vez Hola, otra vez Dile a Facebook que... Tiene que... Desintoxicar el pechito Loco, te quiero Arre, ya he pillado yo Ángel360 Tengo una oferta para un crucero Que me permite invitar a uno gratis Invita a Choridillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Arre! ¡Bueno! ¡Ay, qué pena, Choridillo! ¡Que pase el crucero! ¡Que no estoy desconocido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pásalo muy bien, Chori! ¡Que lo pases muy bien, Choridillo! ¡Ya, ja, ja! ¡Arre! Eh... Gracias por la suscripción Eh... Hashtag, pero no... Hay la donación y la donación No contesto preguntas personales, compañero Ya lo sabéis Preguntas personales no las contesto Que... Voy a hacer por la pregunta Pero cosas de mi vida privada No contesto Sikensong Gracias por la donación No hizo ese deseo de ser mejor Vuelve a grabar con Celendaz, porfa Postate a Cherimongolo Facebook guapo ¡Ja, ja! Gracias por la donación, compañero Celendaz, un gran tipo Un gran tipo, Celendaz Oye, ¿por qué le dicen mentiras a Fepak, loco? A Emorfeo Arden Gracias por la donación Saludos desde Colombia A ganas de entrar a la White List Eh... Mi nombre es Slayer Gracias por la donación Y... El cansito Saludos por favor, Choricillo Moirá primero ¿Podría ser que Choricillo moriese primero? Seguramente Bueno, Choricillo Ven moviendo los robotes Vale ¿Pero qué animales llevamos, niño? Pues... Todos Eh... El... Mira, no nos tendríamos que... Que llevarlo también Pero... Sí... Sería buena idea Porque es que es el mejor de todos O sea... Sí... Pero... Tiene que haber uno que esté encima del Jutinones todo el rato Entonces no me llevo mi robot ¡Compañero! Vamos a ir a los bosses en... Uy... Que se me ha petado esto, loco ¿Eh? ¿Macado? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Eh, nos ha echado a todos Ah, vale, ahora, 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 ahora Vaya lagazo, loco Madre mía, pero que lagazo, loco ¿Eh? Increíble Espérate, me voy a colocar la cámara Que se me vean bien los pectorales Ahí está, perfecto Espérate, me voy a... Ahí, perfecto ¡Compañero! Vamos a ir a... Por los bosses ¿Os venís o no? Sí, sí Pero nosotros encantamos Pues venga, prepárate la mandanga Prepara la mandanga Que nos vamos Venga, niño Que nos llevamos... Pero los robots los vais a llevar los tres, ¿no? Los dodotis también llévatelos, sí ¿Tenéis un Jutiranus? ¿Jutiranus tenéis? Sí, sí, tenemos Vosotros vais a llamar tres robots, ¿no? Sí, tres robotes Cuenta como quince, entonces ¿Pero qué? Que no, ¿qué dices? Que cuenta como... Claro, cuenta como quince dinos Al entrar ¿Y cuántos dinos...? No, ¿por qué, eh? ¿Qué dice? Sí Yo creo que sí Por lo de la doma, ¿no? Como cinco dinos Cuando les... Cuando les tiene, cuenta como cinco en LOL Luego no sé si contará como cinco dinos a la hora de meterse Ostras, pues no le he mirado eso, tío Vamos a mirar uno en el mar Claro Vamos a pasarnos el normal, esperate, ahora venimos Coger los robotes, choricillo Vale, vale, vale A la araña en normal la matamos, ¿no? Con los tres robotes Hombre, supongo que sí Eh... sí Tenemos más, 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 más de estos, más... Espero que tengamos más de estos, ¿no? Más símbolos de estos, ¿no? Supongo Venga, veniros Venga, ponla fácil, la matamos en súper rápido Sí, le he puesto fácil ahora, para comprobar el cuantos es los que le ocupa cada uno Para calcular, para hacer la calculación ahí ¿Pero te lo pone? Sí, me lo pone después Oye, porque tengo el juego en inglés, tío Ah, no, no lo tengo en español Eh... Madre mía, ¿cómo está hoy? Oye, a ver Desgraciados Una... importante Cosas importantes Eh... Choricillo, mongolo Después, otra cosa importante Felba, ponle un maldito nombre a tu puto robot Me cago en todo Lo estoy pensando Mira el chori que mongolo que es Choribot, ¿sabes? Se ha puesto... Es más... Menos original que... Vamos, que... De bolsita de ketchup Bolsita de ketchup es más original que Choribot Que a la mierda Bueno, a ver Yo que es blanco Vamos con estas... Pero... traer más... Traer un par de rexes, ¿no? O algo... Bueno, vamos así, vamos así, va ¿Así lo matamos? ¿Tú crees? ¿Eh? Si lo puede ser fácil, sí Yo supongo que sí Pegamos una campaña de la hostia 20 dinos permitidos Tenemos que hacer una calculación De cada... De... De cuánto ocupa cada dino O sea, cuánto ocupa cada robot, ¿vale? Porque... En principio... Cada dino ocupa... Sus slots En plan, los rexes ocupan más que los... Menos que los robots Y esas cosas... No sé muy bien cómo va, la verdad Pero vamos a comprobarlo ahora Si alguien lo sabe... Que me lo diga, compañeros Chori, mongolo O sea, tonto Te reviento Y déjame ponerle... Déjame ponerle... Déjame ponerle de... A tu robot el nombre yo No, no, no Párate No le pongas el nombre Que luego todo el mundo va a poner lo mismo Pero déjame ponerle el nombre, cara mierda A ver, ¿cuántos hemos entrado? ¿Cuántos... ¿No sale cuánto hemos entrado? ¿Cuántos... No... ¿No sale cuántos hay? No jodas Joder, pues vaya perdida de tiempo, loco Me cago en la leche Elemento, tú Mmm... No, no sale No sale, ¿no? A ver... A la H Pone... No pone nada, tío Qué mierda, eh Bueno, vamos a matarlo ¿Bolsita de mayonesa? ¿En serio te has puesto eso? ¿Cesma? ¿Bolsita de mayonesa te has puesto, mongolo? ¿Qué te vas loco? Toma, ostia, chaval, mira esto Madre mía, si lo estamos reventando yo Hola, chaval Fesma, tanquéatelo, niño Eh, lagazo Lagazo, lagazo Lagazo, lagazo Vale, ya está, tranquilo, ya está Tranquilo, ya está ¡Eh, eh, eh! ¡Pero tanqueo! ¡Pero tanqueo! ¡Pero tanqueo! ¡Pero tanqueo! Oye, a mí le falta un poco de vida ¿Tenéis para curar el robot después? Yo sí, yo tengo, pero... Me han pegado... ¡Loco, loco, loco! Oye, ¿pero cómo se mira cuánto ocupa cada robot, tío? No me sale, eh ¡Pregúntalo por la alianza! ¡Pregúntalo por la alianza! ¡Pregúntalo! Es que no quiero ir a la araña en difícil y quedarme fuera, ¿sabes? Que se... Que entre solo uno, ¿sabes? O sea... En plan mongolo ¡Dadle, dadle, dadle, niños! ¡Telicillo! 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 Me estoy eligiendo todos los daños ¡Telicillo, tú a las arañas! Sí, sí Ahí, ahí, métele, métele ¡Uh! Me está pegando por aquí una araña ¿Ha muerto ya? ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, vale, no! ¡Uy, he subido de nivel, he subido de nivel! Sí, sí Yo me he subido daño a tope, eh Yo me he subido daño también, eh, tío Mira, 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 loco ¡Chaval! 2.700 ¡Te la estamos reventando, eh, tío! ¡Me cago en la leche, tú! ¡Yo quiero! ¡Si vamos a... ¡Nos a los tres, la matamos nosotros tres! ¡No sé, tío! A parte buena de hacer esto, estoy subiendo niveles, ¿sabes? Para el siguiente Vale, esta es en fácil, eh Ahora vamos a ir a por la difícil, eh Para desbloquear todo lo tech Porque necesitamos desbloquear todo lo tech y esas cosas Porque si no desbloqueamos lo tech Nos falta... No podemos poner las toletas tech Y si no podemos poner las toletas tech El besito nos reventa la base Esto es importante, compañeros Para el modo campaña Del... Del... El modo campaña, lol El modo campaña, lol El modo campaña del... Del... ¿Quién tiene el elemento? Yo ¿Lo tienes tú, Chori? Vale Vale, y... ¿No salen los robots que somos? No No, tío Joder, qué mierda eso, tío Ponía veinte Si vamos nosotros tres, somos quince Pueden caber cinco dinos más O sea que tampoco... Cinco rexes Si Y si nos llevamos a todos los rexes Y ala, que peleen, loco Es que el otro día no entramos todos los rexes, eh Chori, tío, ¿no te acuerdas? Si, si ¿Cuántos llevabais? No sé, llevábamos cuatro rexes, ¿no? Y un yutiranus Cuatro rexes y un yutiranus y el jabalí, ¿no? Ahora leo las donaciones, un momentito Ay, dios mío Me he llevado yo el elemento Diez de elemento solo Diez de elemento? Vaya mierda No se ha sido worth O sea, empecé a buscarme los demás... Los demás cosas El... ¿Cómo se llaman las cosas estas que he utilizado para invocar a la bicho este? Artefactos Eso, artefactos Oye, estás fino, eh Entre los artefactos Entre los artefactos y el de esto, lo del brazo, tío Ahora no me salen ni amigos, ¿cómo se llaman? Eh... Un saludo para Bibi Nightmare Nexus era el mejor Eh... Ah, eh... Te lo he dicho antes este A ver... Espérate Nexus, ¿quieres un GTA V para un sorteo? Dime si lo quieres Jorge, por año 77 Mmm... De momento... Pues no sé... No sé si lo quiero en verdad, ¿no? Jajaja Pero gracias por el oferimiento Eh... Mr. Jamón Gracias por la donación TheLegend Eres mi youtuber favorito Muchas gracias compañero Eh... Hola Nexus, ¿te vio desde que subiste la serie de zombies? Te quiero Eh... Tres y Chori Mongolo Ahora viene por la donación Si no, igual que el Nefa Carlos Castro Omega 9 Eh... Percho WTF Sara... Sha... Yarrach Gracias por la donación Saludos, es mi youtuber favorito Y... Faceback Put Omega, agradez por la donación René Maiden Eh... Nexus Crack ¿Ves buscando eso, Chori? Si, si, estoy mirando cuando se ganan Astuto, cazador y masivo, acuerdao Si Eh... Leonardo Wong Saludo Y... Suerte Crack Cambia a Chori por Berberecho Jajaja Soy Biden Mongolo Saludos, saludito compañero Edgar Perelta Eh... Lo que mandan un saludo, me llamo... Bel... Ay... Belgalalga Wow, que original, compañero Un sal... Oh, chicos, un saludo para el Belgalarga Ups, he dicho el Bel... He dicho el Bel... He dicho el Belgalarga Que tonto has caído Que tonto, como he caído Jajaja Inocente Que inocenton que soy Uy, que se me ha quedado parado esto, loco Ahora... Eh... Mátame el astuto Uy Eh... Chori Si... Si... Tienes repairs Tengo, tengo Pilla Están en mi robot Entusrapat 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 Cholibat Correcto Astuto cazador y masivo, verdad? Cuanta mierda tienes aquí No tienes... No tienes... No tienes... Tienes los robots de Pace, eh? Ah, no estoy aquí, los tengo encima Ve que mon gulo de verdad Haciéndome perder el... Si... No puedo estar haciéndolo todo yo, eh? Choricillo cállate No quiero invitar más en todo lo que vamos de... 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 Transformate en caca No salmiento Ojalá pudiera irme a ti Pues puedes hacerlo Si os metéis en la whitelist Ya lo he dicho muchas veces Que el tema de la whitelist Es complicado entrar porque hay mucha gente que quiere entrar Pero podéis hacerlo Si os metéis en el grupo de arqueanos de Steam Arqueanos de siempre Ahí hay una whitelist que podéis acceder Y ahí a través de eso podéis entrar al servidor Sergio Ortiz Puedes saludar a Aymar6565 Hoy es su cumpleaños Muchas felicidades compañero Aymar Saludito y feliz cumpleaños Nuevo patrocinador Evert Montano Muchísimas gracias compañero por ser patrocinator Del canal Si sabes que los patrocinadores una vez al mes Tienen que venir a casa del Facebook Y cantarlo en elana Que una vez al mes me cuesta dormirme Si Francisco Lea que te ponga La llaman Paquita Que le pongan la llaman Hostia hace tiempo que no pongo Del Este Está vaya el nombre Son muchas gracias por la nación Julio Barri Gracias por la nación Evert Montano Salúdame Mi nombre es Evert Loco Un saludito a Evert Magochero En esos guapos Facebook Ya no puedo dejar la puerta abierta Un saludito para Anthony Para Aaron Diego Brian Pérez Te aconsejo dejar los objetos del robot chip Es lo que voy a hacer ahora De hecho muchas gracias por recordármelo Y Bastien Fernández Saludos desde Francia Hostia estoy aquí al lado de Francia Estamos aquí al lado De Francia la verdad Toma los artefactos Móngolo Métemelos en el robot Y los artefactos también Los artefactos también Ah Ayudadme a guardar estas cosas en la base Va cargadísimo Tiene el robot lleno de todo loco Ya tío Hombre Es que desvaileo del otro día Macho Mételos en estos Al menos que están vacíos Luego lo ordeno bien Que me da palo Que no hay cosas No casi Ya ya Aquí creo que había A token Si había token Dejar cosas del robot ahí dentro En la primera escalera En la primera escalera Niño ¿Primera escalera? No se os equivoquéis No, no Tío, ¿por qué tiene tanta mierda Mi robot aquí encima? Macho ¿Qué cojones ha estado haciendo? Tío, el robot ¿Habéis cogido mi robot? Yo lo A ver, como me enteré De que hayáis cogido mi robot Faviento Ahora que tenemos uno cada uno ¿Qué te vamos a coger? No, ya La pija, por ejemplo Me cogeis siempre La pija ¡Chelcillo! Que no vuelva a ver Que pones armario de madera otra vez Me cago en la leche Me tiran hasta los huevos En el armario de madera ya De verdad, ¿eh? Alguien te loco No me calientes, ¿eh? El armario de madera Te te jondo los arquejantes Por toda la casa Y te hago que los pulques Un gran prick Estás en casa, ¿sabes? Pobre de chichuricillo ¿Qué están haciendo Esos mongolos Con la... ¿Qué están haciendo ahí? Han tirado una bengala Los mongolos Bueno, vamos a ver Chicos A ver, somos 97.000 personas En directo Hola, bienvenidos Todo el mundo A las 97.000 personas Que estamos aquí en directo Esto es como Prácticamente un campo del Barça Viéndome todos ahora mismo O sea, imaginaos El campo del FC Barcelona Bueno, no sé si... Yo no soy de ningún equipo Por si lo sabéis Pero yo no soy de ningún equipo Imaginaos el campo del FC Barcelona Que caben 100.000 personas Y yo en medio del campo así Jugando con ordenado Con el FC me he quichurriado ¿Sabes? Pegando bazocazos En las torres aliadas Así más o menos Me siento ahora, compañeros Así es como me siento Bueno, a ver A ver, chicos Portad bien, ¿eh? Portad bien Me cago en la leche Bueno, va ¿Qué están tirando ahí? ¡Uy! ¿Qué coño? Hay un robot de suresito aquí Sí, tú ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Dónde? Aquí ¡Ah, es ese sebrete! ¡Es ese sebrete ahí! ¡Es ese sebrete! ¡Es ese sebrete, compañero! ¡Uy! Espérate que me he quedado bugueado Espérate ¡No! ¡No me ha quedado muy mal ahora! Por fin Hombre, ¿cómo estás? No me ha quedado como avisaros ¿Qué pasa, compañero? Dime, dime, dime Dime buenas nuevas Vengo a informaros de que... Espérate, espérate Espérate un momento, un momento Un momento Aquí hay un avatar ¡Hala! ¡Hala! Ya está, ya está, perdona ¡Hala! Vengo a informaros de que Rosito Acaba de recibir un cargamento completo De Defense Units O sea, de robots de estos ¿En serio? Vale Y... Exacto, sí He podido... Traer uno para aquí Para ver si le podéis dar buen uso a vosotros Hombre, pues no sé Pero estos bichos no eran muy fuertes, la verdad Cuando yo los vi, ¿eh? Así que no sé si nos va a servir demasiado A ver... Entregame, entregame A ver... ¿Podéis cogerlo? Mira el avatar este Se ha quedado aquí Mira, está todo piñado aquí ¡Aj! No sabéis ni lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pruebalo, ¿eh? Pruebalo, pruebalo Eh, voy a probarlo, espérate Tengo que decir que sí Que son un poquito lentos Pero... ¡Son lentos! ¿Es lento? No pasa nada Va a acuerdo con el cerebro del choricillo Que es lento también Nivel 1500, loco ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, chaval? A ver... ¿Tú, dónde estás? ¡Uh! ¡Que voy dentro! ¡Que voy dentro, tú! ¡Míralo, míralo! Pero eso no hace nada más ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia, cómo va con ese cuchillazo, ¿no? A ver... ¡Uh! ¡Oh, mira que bato, loco! ¡Ojo, ojo! ¡Hala, loco! ¡Me no era lento, ha dicho! ¡Hala, qué chulo! ¡Cómo mola, tú! A ver, voy a pegar, voy a pegar A ver cuánto daño haces, tío Igual nos llevamos el bicho este Para el boss ahora Si lo hubieses matado al avatar ese, tío Lo podrías reventar ahora con eso ¡Uno, me les pega bastante, con la broma! ¡Joder! No le puedo ver la vida, tío No se la puedo ver No sé por qué Con lupa tal vez sí, ¿no? ¡Loco! ¡Loco, te reviento! ¡Ugh! Menuda tecnología, ya no, nada Menuda... Es que... Menuda tec... ...nología, es verdad, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Vos tenés los tontos un poco, no? Vale Cogeme el robo... Cogeme... Cogemelo y... Ahí, cogeme el robot Cogemelo y el robot también Voy a... Voy a pegarle esto Voy a pegarle esto A ver cuánto daño ¡Ojo, ojo! ¿Dónde vas? 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 ¡Uh! 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 ¡Brulo! ¿Quién? ¿Quién habrá puesto eso, loco? ¿La habéis puesto vosotros? No, estaba así ¿Por qué pone Nexus mongolo? Pues se llamaba así ya ¿Quién habrá puesto eso, loco? Madre mía, seguro que ha sido Frenbach Un mongolo de churicillo Reverete, muchas gracias por la donación Muchas gracias por la donación, compañero Vamos a guardar este bicho Para que Rosito te lo sepa que no ha dado tú Y en el momento preciso ¡BAM! 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 Like, me suscribo al canal y le doy a la campanita, compañero Ahí está Muchas gracias, Everete Cuando sepas más cosas Venme informando Sobre todo el tema de las armas Que quiero saber cómo va el tema de las armas Que Rosito me tiene ahí Con la mosca en la oreja Sí, sí, sí Estoy tan informado, no te preocupes, compañero Muchas gracias, compañero Y antes de que Rosito vea que no estoy Vale Saludito, hasta luego ¡Chao! Ay, míralo, qué mono que es ¡Míralo cómo me huela! ¡Míralo cómo me huela! ¡Míralo cómo huela! ¡Dime, dime! Ya que veo que estáis aquí Ya que veo que estáis aquí Ya que veo que tenéis el perímetro establecido He visto que han Han tanqueado balas En la parte izquierda de ¿Han tanqueado balas? La nave de Mitril Ah, sí La nave de Mitril ha tanqueado Casi mil balas Sí, 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 sí Están pegando de todas las torretas Vamos ahí a A reponerlas Y bueno Que cuando... Si os hacemos falta para el boss Nos avisáis Vamos a ir ya En cuanto salga el siguiente rayo Vamos para allá En cuanto salga el siguiente rayo Vale Lo iba a deciros Que si... Venga niño, habla más rápido Que... ¿Qué pasa? Que tenemos la... No, los reses En nuestra base Están bien lejos Pero cuantos... ¿Cuántos rexes vas a traer niño? Nosotros hemos podido meter Los tres bichos estos Pero no sabemos cuantos Esto se ocupa de la cueva Y eso eh Vale, nosotros tenemos Seis reses Y el yutirano Pero claro Ya que está cerca de nuestra base Y tal Porque llegar hasta aquí con los reses Es un servicio Claro Que complicado Nosotros también tenemos rexes Tenemos cuatro rexes nosotros Venir con un robot y un yutirano Y ya está, vale Robot y yutirano Y lo demás nos encargamos nosotros ¿Traemos el yutirano aquí entonces? Si Vale, vale, a ver lo que tardamos O te dejamos el nuestro si quieres Te dejamos el nuestro si quieres Ah pues... No seas genial si Chori déjale Déjale el nuestro Venga acópate Voy Ahora se lo hay Y como volvéis a poner Nexus mongola Un animal os reviento a los dos Que ya estaba puesto eso Que ya estaba puesto tío Que ya estaba puesto tío Que ya habéis puesto vosotras Que os conozco Cachos miedos Que ya está Yo no sé nada Chorricillo Que Vamos a ir a por el boss En modo difícil Vale, ahora para la gente Que está entrando ahora Somos 102.000 personas en directo Madre mía Casi ni me lo creo ya Que siempre que hago directo Llegamos por los 100.000 Me cago en la lente Son unos grandes todos De verdad Bueno Uy, que me he hecho daño Que nos rebote un poco Bueno, en fin Vamos a ir a por el boss Vale, ahora No sé si llevan el bicho este a... Al boss tío Esto entra en el boss Es que esto tiene que... Esto mete unas buenas joyas Esto eh tío Pega muy rápido Eso sí Tío, esto no sé dónde guardarlo ¿Dónde lo guardo? Y el giganote Yo creo que lo voy a regalar a alguien Tío, porque es que... ¿El giganote? No nos sirve de nada tío El giganote No podemos meterlo en los bosses No, eso es verdad No sé Bueno, en fin A matar bosses locos Saludos desde México Un saludito Muchas gracias por la donación John Guevara El soplón Puede ser choricillo Rosito le pudo lavar el cerebro Cuando lo secuestró Pinsalo en Exus Salúdame, Borfa Hostia, es verdad Es verdad No había pensado eso eh tío Y en su defensa se lo ha dicho madre mía ¿Sabes? Sí, 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 se lo ha dicho madre mía Eso es que tiene que salir por el lado Bueno Eh... ¿Estás seguro? ¿Qué le pasa ahora? Libéralo, libéralo Pero... Si lo libras aquí le van a hacer daño, ¿no? Son cuatro robots Y un yuti ya son veintiuno Lo que estoy pensando Vamos cuatro robots Y ya está Me voy yo con vosotros Vale, vale, pues venga, va Ya está Venga, vale, pues ya está Pero el yutiranus habrá que cogerlo Para que peguen los rexes Hay un rex que no tenemos que llevar Llevamos tres rexes Y el yutiranus Venga, colocaos todos, niños Bueno, verás tú la que se va a liar, loco Que se va a liar un robot Y que venga con el yutiranus Vamos a liar una que vais a flipar, compañeros Pero que rex se vaya a llamar Esos que están aquí de nivel cuatrocientos ochenta y tres Vale, entonces mi robot no cabe ¿Por qué? Y os voy a molestar os dejo a vosotros Porque son veinte slots ya los cuatro robots Cada robot son cinco slots, cada robot Claro, entonces si estamos cuatro robots Ya estamos veinte, ya se cumple el cupo de... ¿Y cuánto ocupa cada rex? Uno Claro Ah, el rex solo es uno Claro Claro El rex es uno Los textos son cuatro Cinco que digan los robots ¿Y el yutiranus? Uno también Lo único que ocupa cinco nexus son los robots Ah, lo único que ocupa cinco son los robots Vale A ver, si mis matemáticas no fallan Que quede pequeño, siempre suspendía A ver Tres robots son quince Tres robots Y luego nos faltaría para cuatro rexes y un yutiranus Muy bien ¿Has visto? Madre mía, vamos Aprobado en matemáticas, compañeros Eh, fíjate ahora, eh Jesús, fíjate ahora Jesús, que eres profesor de matemáticas, eh A la mierda No me va a servir las matemáticas, eh, cabrón Mira, eh, ahora ¿Ahora qué? Bueno, en fin Bueno, pues nos vamos, niño Otro día te viene Es que vamos a comprobar la derecha Pero, pero, pero Pero dile que vengan con nuestros rexes Que por lo menos los mueven Ah, pero venid con nuestros rexes si queréis, es verdad Si, eso es lo que decía Los tres y vuestros rexes Vale, venga, va Entonces un climeame dos para los niños A ver No, pero no Si lo doy un climeo Tiene que ser rápido, eh Pero, pero, pues un climealo fuera Fuera, dos climealo fuera Fuera Más lejos de aquí Que no disparen las torretas Madre mía, de verdad Estos niños de verdad me tienen hasta los huevos Bueno, a ver Eh ¿Qué hemos dicho? Tenemos un nuevo patrocinador Matthew Neira Muchas gracias por la patrocinación Espera, acá pagamos la vuelta Espera ¿Cuánto es dos más dos? No lo sé No sé Vale, ya está Dos menos dos más tres Un cálculo demasiado difícil, compañero No lo voy a responder Jajajaja Nuevo patrocinador Eh Henry Lamos Muchísimas gracias Nuevo patrocinador ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Climealo Climealo, climealo, climealo Te he dicho lejos, choricillo Te he dicho lejos, choricillo Cógelo, cógelo otra vez Cógelo otra vez Cógelo otra vez Chori, cógelo otra vez Madre mía Suerte que le he dicho lejos al choricillo Le he dicho lejos Climealo lejos Me han dicho Me han dicho Hemos apagado las torretas ¿Qué me de? ¿Qué le he dicho? Son las nuestras ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? Nadie Yo soy tu líder Climealo lejos Mongolo Ay dios mío De verdad Qué nervioso me pone este niño De verdad Qué nervioso me pone este niño De verdad Si no lo quisiste tanto Lo echaría de la tribu Hace tiempo que dijiste que subiste los últimos capítulos de la serie De zombies ¿Nunca lo subiste? ¿Para cuándo? Nunca Ya te lo digo ahora que nunca lo voy a subir Porque me ha cansado Me ha quemado mucho la serie esta Muchas gracias por la atención Pero compañero Te lo digo sin bronca ni nada Te lo digo en plan serio Me cansé mucho De que todo el mundo me lo pidiese De que todo el mundo estuviese pidiendo, 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 pidiendo Y dije Pues ¿Sabes qué? No me apetece Y ya está Y así fue como pasó Sin bronca ni nada Lo digo completamente en serio O sea Así es como fue Bueno Ever Montano Gracias por la atención compañero John Ramírez ¿Qué pasa loco? Te miro desde que era pequeño Wilfredo El todo Usted es verdad Me acuerdo de Wilfredo Saludos todos desde USA Arkansas Madre mía Madre mía De Arkansas ¿Lo pillas? ¡Hala! ¡Hala! Gracias por la atención El loco feedback Es tan mongolos Que hasta se deja la puerta teca abierta Podrías ver Dizzy Pasu Muchas gracias por la donación Sebastián 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 Arc Aek Gracias por la donación Ángel HD Saludos desde Loco Llegó tarde Lo quiero mongolos Muchísimas gracias No has llegado tarde Llegas en el momento preciso Vladimir Flores Oye Nexus Castiga Faceback Por dormirse Saludos Hostia es verdad Se lo han visto desde el día Cabronazo Ya ves Jorge Díaz Gracias por la donación Luis Arturo Matar a los bosses loco Ahora vamos a por los bosses Está chulecillo ahí ¿Estáis ya? ¿Todos listos? En principio ya estamos todos ¿Has cogido las cosas? ¿Vamos a esperar a que salga el rayo? Si Esperamos a que salga el rayo y le damos Esperamos a que salga el rayo y le damos Esperamos a que salga el rayo y le damos Vale, vale, perfecto Vale, vale, ok, ok, ok Vale, bien Eh... Sergio Blanco Pena Muchísimas gracias por la donación Jordán, gracias por la donación Zuriel, gracias por la donación John Gogo, gracias por la donación Goblins Saludos desde Puerto Rico Muchas gracias por la donación Minibon Por favor, saludeme Soy un sub desde que empezaste Me llamo... Luis Carlos Buu Saludito, compañero Muchas gracias por la donación Erwin Montano El loco ¿Qué pasa con Nefa? Está de viaje Nefa Y por eso no viene Pablo López Nefa está de viaje Y cuando vuelva Pues ya me da Cuando vuelva Cuando vuelva Cuando vuelva Volverá De momento no va a volver Hasta que... No sé que día vuelven, verdad Hasta que vuelva En principio he volvido hoy Tío, pero ¿qué pasa con esta nave de aquí? Me cago en la leche Pues no sé, loco Se ha quedado ahí Esta nave de mierda, tío Vamos, niño, corre Vamos Voy, voy, voy Me cago en la leche Corre ahí No sé de qué tal forma más o menos De ahí en todo A ver si sale el rayo ¿Tienes los... 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 ¿De este? ¿El choricillo? Sí, los tengo yo, los tengo yo Vale, yo tengo aquí las otras piezas que faltan, ¿vale? Vamos a ir a matar a la araña, ¿vale? En principio Que es la que menos daño hace Ok Y ya veremos a ver si luego vamos a poner mono Sí, hay que limpiar los ants, ¿eh? Porque si no nos... Sí, hay que limpiar las arañitas pequeñas Y hay que ir con cuidado Sobre todo con no pegar a los rexes, ¿eh? Que... Sí, es verdad, es verdad, es verdad Verde, es verdad Saludos desde Australia Aquí son las 7 am Un abrazo Hostia, desde Australia, qué fuerte La otra... Literalmente desde la otra cara del planeta Australia Ten cuidado que ahí Hasta una hermiga te puede matar, compañero Eso es... Ya ves Australia y uno bichos Que no quieren todos esos bichos, te lo digo Cuando vienes a las playas de Tijuana Hace eventos Ostras, me encantaría ir a las playas de Tijuana Pero... Me pillan un poquito lejos, la verdad, compañero El coche... No hay autopista del coche Hasta Tijuana Pero ojalá me lo haría mucho, la verdad NeosHD Saludos desde... De Argentina Los miro desde... Desde la serie de los... GTA Zombies Saludos a Elías Un saludo para Elías Brian, gracias por la atención Isoshi Game Gracias por la donación Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cuándo sale el rayo este de mierda? Estamos esperando un rayo Pues no lo sé, compañero Estamos esperando Ya mira Yo espero un rayo El choricillo Es más feo que un gallo ¡Oh! Tu ya sabes que yo siempre me levanto cuando suena el gallo ¡Oh! Venga Como no está el nefo no me pueden responder rimas los pringados Ya, tío Mira, ya sabes que nunca fallo ¡Oh! Soy más rápido que un rayo ¡Oh! Y fuerte como el río Bravo Yo te hago el ¡Ah! 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 ¡Mira! El choricillo es mongolo ¡Ah! ¡Ah! Su personaje del Ark tiene un cabolo ¡Oh! ¡Ah! Ese es el Freepa, tío Ya vence Bueno Es que Freepa no te hagas la cabeza tan grande Y luego te quedan todos los cascos fatal, tío Y aparte que le pegan headshot siempre, o sea Oye, tenemos que llevar dos rexes más Traerlos los dos rexes que faltan Pero no cabremos todos, ¿no? Sí, pero sí A ver Faltan dos rexes más Faltan dos rexes, niño ¡Ah, amigo! Tú suspendiste matemáticas, ¿no? ¿Tú? Suspendiste matemáticas Por cierto, ahora hay que dices de matemáticas, Nexus Los 400.000 cop que te han dado son 120 euros, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Hostia, Minibon! Sí, sí Hostia, muchas gracias, de verdad Es que como... con la conversión de dinero no me... Claro, la conversión de la moneda Yo creo que viste que estaba en rojo, ¿sabes? Hostia, pues muchas gracias, tío, Minibon, de verdad Madre mía, estáis flipados Estoy flipando con las donaciones hoy, de verdad, eh, compañeros Me están llegando aquí al pechito, eh, compañeros Madre mía, tío De verdad Ya os digo siempre que no hace falta que donéis Pero si queréis hacerlo, muchísimas gracias, pero... Que para perder dinero no hace falta donar Yo os lo digo siempre, ¿eh, compañeros? Que... pero muchas gracias por las donaciones, de verdad, eh O sea... uff Madre mía, loco Podemos pagarle 266 acciones a Philpac Jajajajajaj Te sigo desde el mono Amelio Ostras, gente, digamos Hace eso hotelito también Muchísimas gracias por las donaciones, compañeros No sé, ¿sabes dónde queda? Tux... Tuxla Gutiérrez Si lo sabes te dono 200 pesos mexicanos ¡Arre, güey! Pues no, no sé dónde queda, compañero Pero si quieres te lo buscan a Google Maps Jajajajajaj 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 Jajajajajajaj Oye, ¿qué pasa aquí, tío? Que no sale el rayo de mierda este, macho No sé, están todo el día los rayitos ahí Ni, 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 con el espirito Y ahora no sale ninguno, ¿eh? A ver, voy a ver si aparece uno por aquí Y vamos a uno que esté por aquí por la costa Que cerca no hay ninguno, tú Eh, voy a hacer un pequeño inciso Eh, ¿le han pintado la casa del tío este de amaldes rosa? Le han pintado la casa del tío este, macho Jajajajajaj Jajajajajaj El botánico Por hecho, ¿a qué se dedica este chaval? Es que este chaval no... ¿Qué le ha hecho la alianza a este tío? ¿Eh? ¿A quién es? No sé Tal el botánico El botánico ¿Quién son estos tíos, el botánico? O sea... A mí no me mires No los he visto nunca por aquí, tío Vamos a tener que echarlos, tío Porque nunca los veo Bueno, voy a mirar si hay un rayo por aquí cerca Y vamos al rayo de aquí, ¿vale? Porque es que... Pues lo malo será pasar todos los meses al otro lado, ¿eh? Ya ves Cherecillo, nadando Así vemos a... A Tobi Que hace tiempo que no lo veo Vale, vale Vale, vale Me parece correcto, compañero Pobre Tobi Movi Ahí se, Movi Tobi El nombre de perro, pobre Desde que... Desde que nos vamos en barco ya no está, tío O sea, no lo vemos ya Hombre, porque estar en las profundidades solo sale cuando vamos en barco Tío, ¿ha salido un rayo aquí arriba en el cielo? No me lo puedo creer, tío Mira ¿Ha salido un rayo aquí en el cielo, loco? ¿Ha salido un rayo en el cielo? ¿Es lo que dice, loco? Sí Ha salido un rayo aquí en todo el cielo, tío No sé, bueno, yo lo dejo Bueno, a ver Ay, Dios mío, qué risas, macho El Movi de mierda Este tío algún día lo mataréis, ¿sabes? Te llamo a Nexus cuando vienes a Medellín, Córdoba Eh, pues, no lo sé, compañero, cuando vengo Minibum Pero, joder, tío Oye, estás que te sales con las duraciones, eh O me cago la leche Medellín Eso, Medellín está en Colombia, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí Yo no tengo ni idea A mí me suena por narcos, eh A mí me suena por narcos también, que Medellín está en Colombia, digo yo Eh, y Córdoba está en Argentina, creo, también Así que, no sé, si... ¿Medellín, Córdoba? O sea, no sé si... Están cerca o no Bueno, no sé A lo mejor hay otro Medellín, ¿no? Ya, no sé, igual ha habido Medellín No lo sé Aquí, en geografía, la justa, ¿vale? Saludos, Roberto y Cayetano, please Él es el mejor estilito para los de Cayetano Muchísimas gracias por la donación Quiero ser un nuevo miembro para subir... Mi canal Quiero ser un nuevo miembro para subir mi canal, o sea Quiero subirte aquí Para chupar suscriptores, o sea, es la idea Vaya Joder, vaya Al menos ser sincero y directo, loco Sí, sí Sincero es un rato ¿Estaba yendo un rayo aquí en el agua? Sí, 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 aquí en Lilita Ah, pues sí, venga, vamos a este rayo, va Ah, pero... Dicen, no vayas a enseñar otra vez tu información Dice, Air Ninja, muñal Es que soy muy mongolo, compañero Es que, ¿pa' qué más? Bueno, estamos yendo ya a por el boss, eh, compañeros Deciros a los chicos que vengan Aquí, al lado de la casa del botánico este Sí Ahí, este Pero, vaya mierda, ¿de casa se ha hecho este? Ya, no sé, tío, no sé Eh... Soy tu fan, ex, chiquitillo mongolo José Juan, muchas gracias por la donación Chiquitos de Xbox One 17, seguidas y campeones Pablo de Cavalli, muchísimas gracias por la oración Cristian Anduardo, Hernández, nuevo patrocinador Muchísimas gracias, crack DocuGamer, saluditos MisterChili, saluditos Eh... NegrosHD Visita la casa de los hermanos de Fezback Eh... ¿Quiénes son tus hermanos, Fezback? Hermanos, no sé, o sea... Amigos de que haya hecho aquí en el server, sí, pero hermanos ¿No sé, Diego? ¿Cuántos hermanos? No tengo ninguno... Que yo sepa, vámonos Tendré que hablar con mi madre, supongo Te sigo desde el review del GTA V Porque no he visto subir la serie de monstruos del GTA V Saludos, Cizarro, pues no sé De... Que muchas veces me aburro de las cosas y dejo de subirlas No sé, más motivos, o sea... Bueno, está bajando esto a la... Eh... A ver... Estaría muy top, eh Estaría super top, loco No juegas que está aquí dentro del botánico y nos lo llevamos para dentro, tío ¡Arriba la puerta! ¡Abran la puerta! Bueno, no voy a gritar mucho, vaya a ser que venga la vecina, tío Porque le subió la vida No, porque le ha pegado las torretas antes También puede ser Súbale la vida, churicillo con la carne que tiene aquí Pero si no vamos a llevar a botánico también Tío, eso estábamos hablando No sé si es reventarle la casa al chaval este, tío Le he meto la casa, tío No, no sé si... Bueno, no va... Espératele... Ay, espérate que me he equivocado ¿Me pongo eso, eh? Sí, métoselo, métoselo, churicillo Y los artefactos también ¿Lo meto? Vale, vale, ya, ya, ya Pero... Ah, la vértebra Me olvidaba la... ¡No, el patín no! La vértebra Vale, espérate, antes de ir que he visto aquí una cosa Madre mía Me subsaluda a mi sobrina Sara Mejía Y cuando vienes a Medellín Anticua Te espero con las puertas abiertas Hostia, muchísimas gracias, Minigum No sé cuánto es esto en COPS Pero sale en rojo Así que debe ser bastante Sí, son otros 120 euros Este es a mi hijo Draco Hostia, muchísimas gracias, tío De verdad Estoy flipando con las donaciones, eh De verdad, tío O sea... Muchísimas... Muchísimas putas gracias Te lo juro, eh, tío O sea... Pues... Ojalá pueda ir pronto a Medellín La verdad es que no he ido nunca a Latinoamérica Nunca he ido Y... Me gustaría visitarla Porque allí tengo muchos fans Y yo qué sé Y que me inviten a algún evento o así Estaría muy... Muy... Muy chévere Muy chido Como dicen ahí en México Eh... Pues muchas gracias por las donaciones De verdad lo digo, tío Eh... Es lo máximo, Nexus Todos los días Espero un nuevo vídeo tuyo Sigue así Muchísimas gracias, Matthew A ver... Estoy pasando con las donaciones de verdad Me voy a sacar los colores al final Bueno, venga Nos vamos Venga, chicos A ver quién se queda afuera A ver... Slow Fighter Tengo una teoría Y es que... Eh... Estás por encima... Es que el que está por encima de Rosito Podría ser el jefe de los indios Si te pones a pensar Leorim No hablo mucho de él Puede que fingiera su muerte Y eso es todo esto Podría ser, compañero Podría ser Muchísimas gracias a la gente que está donando Y a la gente que se... Pues que se... Que está por aquí en el directo directamente Toda la peña que está aquí en el directo Viendo... Cómo hacemos el mongolo Porque... No sabemos más... Hacer más cosas que el mongolo Así que... No, en serio No, en serio Muchísimas gracias, de verdad Esta muerte Que vamos a hacer contra la araña Va a ir para todos vosotros Nunca la he matado en difícil, eh Venga, chicos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ahí viene, ahí viene Usted cómo corre, ¿no? Están achetadas, ahí estás Nos ponen atrás, nos ponen atrás Nos ponemos los robots detrás Sí, los robots ponen atrás Sí, y las arañitas La arañita sobre todo Matad a araña, matad a araña Matad a araña La venta araña, sí, aquí No está aquí los robots Que no está aquí Vale, estamos tirando bastante vida Luego le haré las donaciones, ¿vale, chicos? Pero esperemos un segundito Que ahora mismo Estoy un poco... Si, es que... Es que... Es que está muy... Es que ha muerto... Tirad los rexes para atrás Los rexes para atrás No los sacáis Vale Es que estamos matándolos relativamente fácil, eh Sí, la verdad Sí, le estamos bajando mucha vida Si la matamos muy rápido Es que... Es que... Que me está matando el robot, tú Ya, ya, ten cuidado, eh Ten cuidado No te bugues, eh Ten cuidado Que te paga el robot Mi robot está reventado, eh Que me está pegando el rex Tío, 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 tío Que pega un montón, eh Sí, sí, sí Vamos, 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 chicos, vamos, chicos Poneros detrás de nuestros rexes y pegaros por detrás de ellos Yo estoy a dos mil de vida, eh Poneros delante, poneros delante Y que hay con algún rex o algo Que los rexes nos quitan menos vida Los rexes tienen mucha más vida que los robots, tío Yo estoy detrás de mi rex, o sea, no me pega a mí Vale, vale, vale Y estoy reventado, eh Tú, 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 tú Pues que me te reviente Métete detrás Te para al robot si puedes, te para al robot si puedes, eh Sí, me aparto, eh, me aparto Mitad de vida, mitad de vida, mitad de vida, mitad de vida Buah, estoy a doscientos sesenta de vida Que no me jodas, tío ¿En serio? ¿Tu robot? Sí, 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 sí Yo tengo un repair, eh, si quieres ¿Lo puedes reparar aquí? Sí, sí, sí Sí, vale, vale Yo también tengo un repair Repáralo, repáralo Que no te lo maten, eh, tío Le das a la A y pone reparar El rojo es nuestro, ¿no es el rojo? El rojo Eh, no, es de ellos ¿El rojo es suyo? No, es... Ah, vale, que está ahí Vale, vale Perdón, me he equivocado Ah, vale, rex Vale, lo estoy reparando, eh, chicos No puedo recibir mucho más daño yo, eh, tío Es que la araña... ¿Sabes qué pasa? Que la araña pega un montón Pero los roxes no le hace tanto daño Porque los roxes tienen un montonazo de vida Hay algunos que... Uno que creo que tiene veintipico mil de vida O treinta mil O más o menos, sí Ah Vale, voy a matar las arañitas estas de aquí, ¿vale? Vale Este rox de aquí no es de los rojos que hay aquí, ¿no? Sí, se llama uno, vale, sí Vale, queda poca vida, chicos ¡Te queda poca vida! Vamos, vamos, vamos Vámonos Te pones un punto detrás del rex Así no te pego Tú, pero... El... El elemento es nuestro, eh El elemento diéselo a estos, eh Creo que ya lo están ahí De todos, no, no De todos nuestros los animales que llevan Es verdad ¡Hostia, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado! Vale, aquí he reparado, eh Vengo de repair, si quieres Yo estoy a mitad de vida, pero... Me queda un repair aún No, no me quedan más repairs, no me quedan más repairs Sí, no te sale eso, Chori Estoy aquí detrás ¿Puedes, Chori? Te tiro dos repairs, toma Te tiro ahí dos repairs detrás Vale, vale, lo veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo Me quedamos un poco, mira Lo veo, lo veo Lo conseguimos, eh, chavales Vale, 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 vale Vale, 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 vale Venga, vamos, vamos, vamos Va, 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 lo tenemos, eh ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Último esfuerzo! ¡Vamos! ¡Vamos! Puede ser que haya mortal rex Puede ser que haya mortal rex, sí ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! Parad de pegar, eh, cuando la matemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Torretes! ¡Ya hemos vuelto en torretas, chaval! ¡Uh! ¡Buah! ¿Cómo está el rex ese? ¿Cómo está este rex? ¡Tú míralo! ¡Dios! ¡Buah! ¡Tú, que entere el elemento! ¡Que entere el elemento! ¡Mira cómo está este rex, tú, loco! ¡Eh! ¡Yo tengo los 74! ¡Está 300 de vida! ¡300 de vida, loco! ¡300 de vida, loco! ¡300 de vida se ha quedado, loco! ¡Pero ha cumplido, ha cumplido, eh! ¡Ha cumplido con su faena, eh! ¡Pero vamos! ¡Y mira este azul! ¡Mira cómo está el azul también, joderísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos han reventado! ¿Quién tiene el elemento? ¿Quién tiene el elemento? ¡Yo tengo 74, eh! ¡Yo no! ¡Yo no tengo nada! ¡Vale, vale, vale! ¿Tú tienes 74 de faceback? ¡Sí! ¡Mirad a ver en los rexes estos dos! ¡Sí, sí, ya lo miramos! ¡Eh! Pues creo que lo tienes tú de faceback ¡Sí, creo que lo tengo yo! ¡Está ahí! ¡Sí, sí! ¡Está aquí, está aquí! ¿Lo tienes tú de faceback? ¡Sí, pues pígalo! ¡Sólo 74, tío! ¡Sí! ¡Me parece extraño! ¡Que tampoco, eh! ¡Nos le hemos jugado que te cagas, tío! ¡Sí, sí! ¡Pero eso sí! ¡Tenemos el casco tech y todo eso, loco! ¡Sí, tío! ¡Y la torreta, eh! ¡Vamos a ponernos el casco tech! ¡Loco! ¡Buah, chaval! ¡Directo, eh! ¡Vamos a craftearlo, tío! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Ahora venimos! ¡Un momento, eh! ¿Veis guardando... ¿Veis poniendo los rexes ahí y dándoles de comer? ¿Veis dándoles de comer los rexes? ¡Vamos a darle de comida, tío! ¡Buah, chaval! ¡Mi robot! ¿Eh? ¿Y mi robot dónde está? ¡Cholicillo de me jodas! ¿No me lo habría llevado yo? ¿Loco? ¿No está mi robot? ¿Está el mío? Sí, bolsita de mayonesa es el tuyo, ¿no? ¿Dónde está mi robot? Ahora leo las donaciones. Dame un segundito, eh, chicos. Un segundito, que quiero hacerme el casco. Se ha quedado sin un robot, chico. ¿Has quedado sin un robot, cholicillo? ¡Que no está mi robot en ningún lado! ¡No jodas! O eso se han llevado abajo, ¿no ha ido? No creo. Mierda, me falta metal. ¡Sí! ¡Está abajo del todo, el agua! ¿Qué dices? ¡Mi niño! ¡Uf, qué susto, tío! Pensaba que lo habías perdido para siempre, tío. Yo también, me he asustado, loco. Vale, ya tengo el casco hecho. ¿Sí? Sí. ¿Me haces eso, o no? No, no queda más metal. ¿Qué dices? Yo creo que tengo en este armario. ¡Qué guapo, loco! ¡Ya puedo poner las torretas Tech, ya! ¡Ya puedo poner las torretas Tech! ¿Qué más? ¿Qué más me has desbloqueado? La torreta y una montura. Ah, las monturas estas, ¿no? Las... ¡Ah! ¡La del mosasaurio! La del mosasaurio. Y algunas cosas más me ha desbloqueado, me parece, también, pero no me he dado cuenta. Las torretas Tech ya están desbloqueadas. Bien, 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 bien. Madre mía, poco a poco, poco a poco seremos lo mejor, chaval. Vale. Ya tengo el casco. Con esto creo que se podía... ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Qué puedes hacer con el Tesco? ¡Ay, mía, compañero! Con esto puedes poner los targets. Puedes poner visión nocturna y visión como de targets, ¿sabes? Para que te tarjetere las cosas que están... Que son aliadas y... Eh, alianza y enemigas. Oh, chaval, loco, compañero. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vamos a ver el detenimiento un momentito. Medellín Anticuas, saluda a mi sobrina Sara y a mi Luis Carlos. Te espero con respeto a mi... Saludito para Sara y Luis Carlos. ¡Ja, ja, ja! Mi niño... Eh... ¿Puedes subir dos vídeos al día, dice Legend? Sí. O cuatro también, ¿no? Sí. Cuatro también, ¿no? ¿Ocho? ¿Qué te parece ocho? Ocho, ocho, ocho... ¡No, no, no! Ni pa' ti ni pa' ti. Quince, quince al día. ¿Qué te parece quince al día? No, es que quince a lo mejor no da tiempo a verlos todos. Yo lo dejaba en doce. ¿Doce solo? Sí, doce. Bueno, va, ni pa' ti ni pa' mí. Once, va, once, va. Once al día, chicos. No, no, tía, tía. ¿A partir de ahora? Son muy pocos, son muy pocos. A ver, una cosa que os voy a decir. Ahora que somos muchos, os voy a decir ahora una cosa importante, ¿vale, chicos? No, ahora en serio. Ahora sin bromas ni coñas ni nada. A ver, cuando grabamos un vídeo... No, no es como... No es como que... Nos ponemos, grabamos y ya, no. Primero hay que pensar. ¿Qué grabamos? Hay veces que sale sin más, en plan, que estamos haciendo una cosa y sale otra cosa y ya. Pero primero tenemos que tener en la mente, ¿qué grabamos? Porque no nos ponemos así, grabamos tal cual. Eso cuesta, no es tan fácil ponernos a grabar. Después, hay que grabar el vídeo, que dura una hora y media o así, de todas las mejores partes, pues se va cortando y con eso se hace un vídeo. Y después otra cosa importante es editarlo. Que parece una tontería, porque la edición, pues pongo un poquito de música y tal, pero es que los cortes es una hora y media, dos horas de edición. Y si hago un vídeo cada día... Es imposible hacer un vídeo cada día, o sea, dos vídeos cada día, os lo digo ahora. Si ya voy justo haciendo un vídeo al día, porque quiero que sea algo especial, que no sea algo por hacer, sino en plan de... Bueno chicos, hoy vamos a farmear madera, pam, 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 venga, ya tenemos la madera. Bueno, hasta aquí el vídeo, chicos. No, o sea, quiero que sea algo especial, algo bonito, algo bonito de ver, porque un vídeo cortando madera lo puede hacer cualquiera, ¿sabes? Pero un vídeo interesante, eso cuesta de hacer. No, hay que valorar también esto, chicos, ya que no todo el mundo sube vídeos como los que yo subo. Hay gente que sube otras cosas, pero que, o sea, yo quiero hacerlo lo mejor posible y que sea siempre lo más entretenido posible para que todo el mundo le guste y tenga más ganas de ver más vídeos. Entonces, por eso no puedo subir dos vídeos. ¿Qué ibas a decir? Perdona por el cortado. No, es eso, que hay gente que lo que no entiende, que a lo mejor ellos ven un vídeo de media hora y piensan que tú has tardado media hora en grabarlo. Pero a lo mejor para media hora de vídeo hemos estado tres horas y media y sin exagerar, ¿eh? Y sin exagerar nada. Hay vídeos que hemos estado tres o cuatro horas para grabar y que luego veis cuarenta minutos de vídeo y decís, bueno, esto no lo han grabado en nada. Pero no, hemos estado cuarenta minutos, tres horas o cuatro a veces, chicos. Eso hay que valorarlo también, chicos, que no es tan fácil como parece. Os lo seguro que no es tan fácil como parece. O sea, y sobre todo cosas de mods que muchas veces te errores del servidor o se cae y yo qué sé. Cualquier cosa, ¿sabes? Y hay que arreglarlo. A veces se cae una vez del server y son media hora más, ¿sabes? Que estamos aquí. Tienes que también pensar un poquito en eso. Yo lo digo desde todo el buen rollo posible, ¿eh? Siempre ya sabes que yo siempre me tomo las cosas muy a broma. Pero ahora lo digo desde el mejor rollo posible para que lo sepáis. Porque parece una gilipollez. Y que sí, que sé que hay gente que sube vídeos mucho más editados que los míos. Lo sé perfectamente. Pero son más fáciles de grabar, ¿sabes? Y esto lo complicado es grabarlo porque tardas mucho en grabar los vídeos. Y sobre todo en pensar que vas a grabar y todo esto, que es un vídeo al día a fin y al cabo. Que es una idea cada día, ¿sabes? O sea, es complicado, es complicado. Bueno, a ver, si curamos a los rexes podemos matar al... Podemos matar al mono, si curamos a los rexes. Si, no, no, ya están curados. Lo he curado yo ahora. Ah, vale, vale. Espérate. A ver, vamos a las relaciones y vamos a por el mono, va. Nexos, ¿sabes de GTA? Muchísimas gracias, compañero. Dime. Eh... Sin ir más lejos, en el vídeo que hicimos el de haciendo la casa esta nueva, ¿cuántos estuvimos? Tres horas y media, o si estuvimos. Tres horas y media, casi cuatro, ¿sabes? Dices, venga. Sí, sí, sí. Dice Titanico, Nexos, una cosilla que descubrí hace poco, eh... En cuanto puedas crear el rifle de francotirador tech, puedes atravesar paredes y ver las torrentes enemigas. Lo sé, pero el rifle de francotirador tech está desbloqueado en el servidor, así que por mucho que lo craftees no puedes usarlo, porque está como muy chetado o así. No sé, lo ha hecho el rosito, yo tampoco sé mucho de esas cosas, pero está bloqueado, es lo único que sé. Y no se puede. Igual que la... Eh... Que el rifle tech también está bloqueado, que no se puede utilizar. No sé por qué, pero bueno, ya... Ya lo diré. Porque, bueno, ya lo diré cuando lo sepa. ¿Tendrías hacer un serve para play 4 o para una serie? Sí, ojalá, pero es que play 4, la verdad es que no... Jugué una vez a play 4 y... Y sinceramente... Habría que darles un Oscar a todo el mundo que juega para play 4, porque es súper complicado, entre los servidores y todo, es súper complicado jugar para play 4, os lo juro, tío. Para ordenador, como tienes tantas teclas, pues es muy fácilmente hacer las cosas, pero para play, tío, es como... Te peta la cabeza. Super difícil, tío. Tenemos un nuevo potenciador, Ángel HD24. Muchísimas gracias, compañero, un saludito. Cada vez somos más dos que la paramos de pesito. Eh... Oh, gracias por explicar, dice Legend. No hay de qué, compañero, no hay de qué. Le explique las cosas bien y todo el mundo lo entiende y no hay ningún problema. Eh... Espero que esté viva para comprarle un poco de... De cerebro y gracia al choriguillo. Saludos desde Mendoza, el tontito. Oh, fuck. Cristian Eduardo Fernández. Hola, Alexio, un saludo a mí, porfa, un saludito para ti, compañero. Hoy os fue tu cumpleaños. ¡Felicidades! De Toluca, México. Bueno, compañeros, a ver, eh... ¿Quieres ir otra vez o qué? Hombre, vamos a por el otro, ¿no? Por el mono, loco, yo que estando. ¿Cómo te lo tiramos, loco? Digo a los chavales estos que vengan con un robot, ¿no? Mejor, con su robot. Es. ¿Eh? A ver. Es que, a ver, es que a lo mejor no entra, loco. Claro. Eso ya lo hablo. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Tiene otro perucho, decí yo? Eh, sí. Dame unos cuantos, Chori, para el boss. Y... Ha desaparecido el rayo, Don Panic, pero... No pasa, no pasa. Ahora vamos a por el otro. No pasa nada, lo saldo. Pero este azul aún no está... No está... No está... Lo está curando, lo está curando. Ah, vale, vale, vale. Vale. Eh... Importante, compañeros. Bueno, vamos a ir a por el mono. El mono sí que... Nunca hemos tenido huevos ahí a por él. Porque el mono sí que pega más que la araña, pero tiene menos vida. O sea, es un 50-50, ya veremos a ver cómo es. Eh, espero... El mono sí que voy a dejar... La araña sí que sabía que la patria iba a matar la araña. Pero... Lo demás no tengo mucha idea de qué va a pasar, así que voy a dejar un poquito... Unas cuantas cosas por aquí, por si acaso. Eh... Pasa a ser algo... Inesperado. No me gustaría perder algunas cosas. A ver... Vamos a dejar esto... Por aquí... Pila el elemento de mi robot. Sí. Sí. A ver... Ahí está. Vale, la armadura me da igual. Vale, ahí está. Perfecto. Que con el mono sí que no sé si jugármela mucho. Porque el mono pega unas hostias... Unas leches de la verna, eh, tío. Eso. Sí. Y que no tira a nadie para abajo, que esa es otra. Tío... Me he dejado esto encendido. Me cago en la leche, macho. Sí. Soy bastante mongono, la verdad. O sea, como si nos sobrase el elemento, ¿sabes? Bueno, si quieres en tu defensa diré que el último que lo he usado ha sido yo. ¿Lo has dejado tú? Seguro. Uh... Faceback. No te deja la puerta de mierda, te dejas en la mierda de esa mierda. Pero... He sido un buen agente y para que no te sientas culpable he dicho que he sido yo. ¿Eso no lo valoras, tío? Lo valoro. Pero ¿sabes qué valoro más? A los chivatos. A los chivatos. A los chivatos. Tú te has chivado del... De Faceback. Te has chivado de ti mismo. Te has chivado de ti mismo, loco. A ver, vamos a esperar a que salga otro rayo y vamos para allí. ¿Vale, chicos? Ay, Dios mío. Eh... ¿Te han venido que usar ese pro de todos los youtubers? Muchas gracias, Minibum. Ja, ja, ja. Es difícil que no... Que cada uno hace lo que le dé la gana. No me considero el más pro de los youtubers, porque cada youtuber, pues... Le gusta a uno. Pues alguno lo considera la pro a otro. O lo que sea. Si... Seguramente sea el más pro para ti. Pero para otros seguramente no. Así que bueno. He descubierto una cosa en mi silla que me hace muchas ganas. Mira, a ver si lo escucháis. ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Jajajaja. ¿Qué cojones? El panco. Pues abrazos de la silla, toca con la mesa y... Chiqui, 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 chiqui. La juega que pareces un dj. ¡Loco! Dj Nexus, loco. ¡Dj y HD! Eh... Voy al mercado como infiltrado, dice. Eh... Íñigo Bellido, te hago... Te hago un rato si te atreves a grabar un día. Conmigo... Conmigo va junto. Y te gusta el Play 4. Solo para hacer feliz a dos fans tuyos. Te ayudo en lo que quieras si puedo. Eh... Es que... Es que no... No tengo ni siquiera la Play aquí. O sea... Ni siquiera me he traído la Play. Porque ahora me he mudado de casa y la tengo allí a tomar por culo la Play. Ni juego a la Play ni nada. Hace mucho tiempo que no juego a la Play. Al último que jugué ahí creo que fue a God of War. Y antes de eso hacía como... Un año que no juego a la Play. No sé. Hace mucho. No juego mucho a la Play, la verdad. Y que en el directo te pasó de todo también con la capturadora, ¿sabes? Ya. La capturadora no sé qué pasa que no me va bien. No sé si es por el ordenador o por la capturadora. No sé. Eh... Joaquín, muchísimas gracias por la animación. Raúl Héctor. Saludos desde Chile. Me hacen reír mucho con sus mongoladas. Muchas gracias, Raúl. Saludos desde Monterrey. Te invito a Monterrey en el HD. Eh... Monterrey. Estuvimos hace poco haciendo una broma sobre Monterrey. Lo de Monterrey acaba con... Ya ves. Con I y termina con C. Empieza con M y termina con T. El tonto es que lo lea. A Neos HD. Madre mía, Neos. No estarás tú en el 2001. Estarás tú en el 2001. Estarás tú en el 2001, eh. Ha venido en el 2001. Caillou, muchas gracias por la donación. 50.000 CLP. No sé cuánto es, pero debe ser algo. Algo debe ser seguro. Hostia, muchas gracias a todo el mundo que estaba pasándose por el directo, la verdad. Me lo estoy pasando bastante bien, sinceramente. Me sabe que sería más aburrido hoy. Porque como íbamos a por lo posible y tal. Pero la verdad es que está siendo bastante divertido, sinceramente, eh. Aunque... Que con mis amigos siempre me lo paso bien, con mis amigos. Awww. Que bonito. Que bonito. Que eso se pone que hace el casco. El casco. Pues primero te aparte la cara esa fea que tienes. Uuuu. Te pechito. Apártame eso. ¿Qué se supone que hace, loco? Con esa función ya está. Da igual lo que haga, ¿sabes? Con esa función, vamos. Es totalmente worth con esa función ya. Joder, a ver si desbloqueamos ahora la pechera a Tec, para que la pare de pechito bien. A ver. Uuuu. LOKOOOOOO. PUSH. Podríamos hacer una carrera con eso. ¿Quieres hacer una carrera, Churitilla? Te reviento. Eh, darle carne al bicho este. ¿Qué bicho? ¿A ti? A este, al azul. Uuuu. ¿Estás reparado ya el Rex, niño? ¿Estás reparado? Lo estás curado ya. Está perfectamente. Ya le he metido carne a... de huello. Muy bien. Métele más. Métele más. Y de carne también. ¡No! Rey. Cuando reses, deseando comer poses. ¿Este cómo está? ¿Está bien? ¿Este es rojo? Está perfecto, Oriol Supremo. ¿Y este también? ¿Está bien este, John? Está bien, también. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir a matar al mono, ¿vale? Ahora, no os confundáis con el Churitillo, que puede tener cara de mono. Es importante, ¿vale? El mono es igual que el Churitillo, pero más grande y blanco, ¿vale? Es importante que le peguéis a ese. Si le pegáis al Churitillo, seguramente no lo matemos. Entonces, hay que pegarle al mono, ¿vale? Acordaos. Bajito Chori. Grande mono. Mucho cuidado con la primera piedra, eh. La primera piedra ha matado a uno. Es verdad. La primera piedra es... Es... Correcto. La primera piedra... Revienta, loco. Que esté libre de pecado. Que esté libre... Que esté libre de pecado que... Que tiene la primera piedra. Que esté libre de pecado. Decían. Y el mono seguro que está libre de pecado. Parte a la primera piedra. El otro... El primer pedrón no se lo va a comer el Churitillo. ¿Qué te juegas? Y se queda así. Que podemos ir volando. Y se queda así. Yo no peleo hasta que no tiene la primera piedra, chaval. ¿Quién está aquí? Me cojo mi silla y me siento. Churitillo, ¿qué está haciendo aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se me quedó! Chicos, chicos. He venido por la silla, loco. Que me la había dejado. Hay alguien aquí. Hay alguien en casa. Toc, toc, toc. Parece que no. No sé si te puedo subir más niveles a mi... A mi robot, tío. ¿Te puedo subir más niveles? A ver. No, creo que no. Ah, bueno. Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí que pueda. A ver. Vale. Que no me había pintado el casco. A ver, espérate. Voy a ponerme... ¿Tú crees que le pego más con la...? ¿Con la munición o con la espada? Con la espada. Le he probado bien. La munición no le quita vida. ¿Hace más DPS con la espada? Eh, sí. Mucho más, además. Tenemos Drax. Eh... ¿Usted Drax? Es como el de los guardianes de la galaxia. Otra vez por la atención. Eh... Luis Carlos Mejía... Cupajita. Un nuevo patrocinador, compañero. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Eh, eh, eh. Qué susto me ha dado, niño. Me cago en la leche. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien le ha pegado al bicho este? Faceback. Me mandáis un saludo, please. Os sigo desde Reinos Enfrentados. Un saludo para la Casito 04. Muchísimas gracias por la donación. Cristian, muchas gracias por la donación. Timito, gracias por la donación. Y Matías Ignacio, gracias por la donación. ¿Sabéis hoy que os salís, eh? La verdad, compañero. Muchísimas gracias a todos. La verdad que se está pasando por aquí por el directo. Y está donando. Y los que están viendo también. Ahora todos. Espérate, que se me ha petado esto. Espérate. Espérate. Ahí está. Siempre ha quedado un poquito de tiempo. A ver qué pasa con los rayos hoy, tío. Siempre tenemos aquí 200 rayos. Y hoy no tenemos ni uno. Mira, ves. Los tienen hoy. Para la gente que no lo sepa. Estamos esperando que se haga un rayo por aquí. Vale. Un rayito de sol de... Un rayo de sol. Oh, oh, oh. En mi corazón. Oh, oh, oh. A ver, niño. No veo rayos, tío. Los que veo están muy lejos. A ver. Eduardo dice. ¿Por qué haces información del vídeo si el rostro lo ve? Porque... Hacemos como un rol. Entonces... Los roles... O sea, jugar en rol... Tú no puedes sacar nada que esté fuera de dentro del juego. O sea, de fuera del juego a dentro del juego. O sea, eso se llama rolear. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago algo fuera del juego y el rostro lo ve... No puedo utilizarlo dentro del juego porque es como... El rol. Entonces, por eso... Hay muchas veces cosas que no... Que puedes hacer y que no puedes hacer. Claro. Entonces, es como... No puedes meter cosas de fuera del juego o dentro del juego. Eso se le llama rolear. Supongo que mucha gente lo... Lo sabrá eso. Que... Cómo va el tema ese. Entonces, por eso muchas veces pues no... Ve cosas que no... No puede decir nada dentro del juego porque no... Es eso. Hay un role ahí dentro. Juanero, en la otra orilla está cayendo un rayo. Ahí justo encima de la montaña. ¿Vamos ahí o qué? Yo iría. Si quieres drop no aparece ni uno. Niño, vamos ahí delante. Ahí delante. Dentro de la orilla. Meter los rexos en el agua. Que vamos para allá. Al verde, ¿eh? Al verde, al verde. Al de arriba de la montaña, ¿no? Va, va, va. Sí. Ahora aparecerá uno aquí cuando lleguemos al otro lado. Ya verás. Ya, ya, ya. Dos. No, uno. Dos. Bueno. Eh... Un saludo para el verde. Gracias por la actuación. Estamos a 50 grados en Hermosillo, Sonora, México. 50 grados. Madre de la madre. Te dice loco. En serio, loco. Ahí se puede freír un huevo en la calle, loco. Te lo juro de eso, ¿eh? Lo ves, loco. 50 grados, en serio, tío. Eso es demasiado, ¿no? Hostia. Es muy heavy, eh. 50 grados, tío. 50 grados. Madre mía, ni el ARK hace tanto cabrón, loco. Mira, el ARK está de 17 en el ARK. O sea, de 17. Hostia, no, pero es heavy. 50 grados, tío. Estoy flipando, loco. Eh... Es que huele. Es que huele. Tus abrazos, es que huele. Un choricillo. No sé, estoy queriendo ahogar, tío. Por aquí, macho. Uy. Qué extraño, tío. No te habrá dejado el gas abierto o algo. No, si no voy con gas a casa, mongolo. La vecina, por debajo de la puerta, te ha metido algo. ¡Me está quemando la casa! Hoy, os me han puesto una multa de tráfico hoy. No, broma, eh. Os enseñaré una foto, pero me la he dejado en el coche, en el parking. Me he puesto una multa de tráfico y... Y... Y en la foto, porque me han hecho una foto, de... Iba... No sé, estaba... Era 70 y iba 82 o así, creo yo. Y me han puesto una multa. Y... Y... Iba... Y... Estábamos desca... Estaba el coche descapotado, ¿eh? Y... Salía... El leo fue a la derecha y yo a la izquierda así, ¡tos contentos los dos, ¿sabes? Cuando he visto la foto... Me enseñó la foto el policía... Y yo... Vamos, casi... Vamos, poco más y no... Y no me fíen su cara poco más, ¿sabes? Porque es que ha sido súper gracioso, tío, ¿sabes? Fondo de perfil para el Instagram. ¡Sal el leo fue a la derecha y yo en el Kiona conduciendo ahí! ¡Hola! ¿Qué pasa, niño? ¿Qué dices? Que yo cuando... Cuando entro se me daguea un poco... Ah, vale, no pasa nada, no pasa nada, compañero. Estamos todos ya, eh, cuando quiera. Vale, ahí vamos... No sé si... No me atrevo mucho, la verdad. ¿No podemos perder todo, eh, con esta mierda? Lo sabéis, chicos. Lo podemos perder todo de esta mierda, eh. Pues sí. Podemos perder todo lo que llevamos o lo podemos perder, compañero. Eso está claro. Bien. Chicos. Ahora... Se debate el todo o nada. Hay que ser valientes. Intentar matarlo. O sea, el dragón ya sí que ya es imposible, el dragón. No, el dragón no es imposible, tío. El dragón ya sí que es literalmente imposible, el dragón. O sea, el dragón ya no... El dragón es con 10 rexes y... O sea, 20 rexes y 10 personas. El dragón es imposible, el dragón. Chicos, vamos a entrar. Si no lo matamos... Recordadme como un héroe. Esto sí que es jugársela. Las gananeras no están jugársela, pero esto sí que es jugársela. Lo perdemos todo. O sea, todos los rexes, los robots, la ropa, todo. O sea... Eh, no me deja. ¿Por qué no? ¿Por qué? No sé, no me deja. A ver... No me deja, tío. A ver, dale tú. Espérate, que no puedo bajar. Estoy todo bugueado. ¿Por qué no me deja? A ver... Ah, no... Es verdad, no deja. Pone fácil. Pone para generar un Megapitocus fácil, pone. ¿No? ¿Cómo? Pone... Usa esto para generar un portal al Megapitocus fácil. Aquí pone medio y aquí pone fácil también. ¿Qué cojones pasa? Está bugadísimo, ¿no? Ah, ah... Están todos los materiales ya, ¿no? Sí, sí. Sí, no, está todo. Si no falta nada. A lo mejor no se puede en este rayo, tal vez. No sé. Probamos otro rayo. Quiere... Cojo los materiales y me voy otro rayo. A lo mejor... A lo mejor... No, es raro, tío. No tiene sentido, pero... Mira, que hay un rayo lila. Sí, pues estoy viendo a ese. Voy a probar este rayo, pero vamos. No tiene sentido, pero... Quién sabe. Cosas y sentido. ¿Qué te pasa a ti, cara mierda? A ver, escuchadme un momento. ¿Qué? ¿Qué niveles soy? ¿Puede ser por el nivel? ¿Puede ser por el nivel? Sí, yo soy 79, tío. ¿Y cuál es el mínimo? ¿89? 85. No, 80... ¿Tú qué eres? ¿Qué nivel eres tú? 85 tienen que ser. Y yo soy nivel 79. ¿Quién es 85? 73. ¿Qué? Ah, pues ya está. Que le dé alguno que sea de nivel alto, loco. Vale, vale, vale. Pues que le dé alguno que sea de nivel alto. Por eso no podemos. Lo tienen que dar ellos. Ellos son más nivel, ¿no? Ellos son más nivel, ¿no? Sí. Sí, ellos son de nivel 97 y nivel... Son muy nivel alto. Vale, vale, vale. Chicos, chicos. ¿Uno se le transportará? Chicos, seguidme, que vamos a darle a otro rayo. Que tenéis que darle a vosotros, que nosotros somos menos nivel nosotros. Venir, venir. Aquí al lado hay uno verde, eh, también. Sí, sí. Es el que vamos. Es el que está aquí delante, ¿no? Sí. Llévalos, llévalos, llévalos. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí. Vamos a matar al mono para la gente que está intentando nueva. Vamos a matar al mono en modo difícil, ¿vale? O sea, eso... Puede ser que muramos todos o puede ser que salgamos vivos. Hay que ir por arriba, ¿no? De la montaña, ellos, sí. Eh... No, no hace falta. Ah, sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Hay que ir por arriba? Sí, sí, diréis que por arriba, sí. Pero voy a avisarle. Aquí, aquí. Guíamelos, guíamelos. Voy a ver las detonaciones mientras tanto. Christopher Lopez, un saludito. Muchísimas gracias. Choni, no bromeo sobre las cosas de Steam. Jorge Bolaños dice. No sé qué rollo llevas tú con ese chaval, pero... No quiero saber nada. ¿Qué ha dicho? No es que no lo estoy escuchando. No sé, no sé. Que te regalaba un juego. Que te regalaba un juego, decía. Jesús Cruz, un saludo desde... Tulum. No sé dónde está Tulum. Pero supongo que estará por México, me imagino. David, un saludito. Muchas gracias por la donación. Soy de Lituania. Un saludito para Lituania. Íñigo Bellido. Me hueles raro. Uf, muy mal. Face... Faceback. Algo más. Ya estamos. Nicolás. Te sigo desde GTA. Muchísimas gracias, compañero, con la donación. Hace tiempo ya que me sigues ya. NeosHD. Golpea en la puerta a la vecina y sale corriendo. Sí, claro. Los cojones. Los cojones. Después de subir los ocho vídeos al día. Me parece que Chori va a morir como murió Nefa en the center con la piedra que lanzó el mono. Hostia, es verdad. Podría ser. Podría ser. A ver, chicos. Lo tenéis que dar vosotros, ¿vale? Espera, espera. Que traigo un rex. Que falta un rex. Que se vaya a quedar aquí bugueado. Ahora lo pongo, ahora lo pongo. Dame un segundito, eh. Vale. ¿Estás tú en ese evento? Sí, sí, estoy en ese evento. Claro, aquí me deja nivel 65, claro. La araña que nivel pedía, 70, claro. Por eso me dejaba. ¿Qué falta, chicos? Estoy llevando al rex. ¿Quieres ir con el traje de mierda, Choricillo? ¿Cómo? ¿Quieres ir con el traje de caca? No, 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 no. Que me matan. No, 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 no. Le coge el mono y lo lanza. ¿Te imaginas que me pones el traje y me lanza el mono? Cuidado con la piedra, eh. Cuidado con la piedra importante, eh. Sí. A ver, el rex este, loco. Me está poniendo nervioso. ¿Qué falta? El rex más tonto sé que tiene tu color. ¿Qué falta? El chori y el rex, ¿no, ya? Sí, ahí está. Ahí viene. Venga. Dale, niños. El de color rojo, eh. El de color rojo. Ahí, ahí. Hay que matarlo muy rápido y que este pega un montón, eh. El desgraciado. Sí. ¿Pueden o no pueden? ¿Podéis? Pues no sé si pueden, eh. Porque no lo ha dado. Está, está en ello, John. Está en ello, pero si todo tiene que darle click. Me cago en la leche. ¿Qué está haciendo? Solo tiene que darle click. Creo que está bogeado, eh. ¿Quieres decir? No, 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 tío. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, niño. Vamos. Dale, dale. ¿Por qué ha tardado tanto, tío? Tiene lag mental. Como le haya dado el dragón, macho, ya verás tú, nos vamos a morir todos. Oye, el rex este tiene medio cuerpo fuera, eh. Hostia, hostia, síguelos. Dale que se siga. Estaban en ello. Eh, eh, eh. Felicillo, que no entro, tira pa'lante. Me cago. A ver, lujo, que no puedo meterme ahí, me ha escogido. Uy, el rex rojo este tiene medio cuerpo fuera, eh, también. Verás tú. Tú, que no entramos, tío, que no entramos. Me cago en la leche. Verás tú. Que sí entramos. Apriétate aquí a mi trasero. Ya verás, Felicillo, ya verás. Ya verás. A ver, aquí se queda afuera. Uy, espete, se me ha cerrado. Uy, uy, uy. Vale, ha entrado, ha entrado, el rex ha entrado. Vale. Importante la piedra principal, es lo que ha dicho el chaval, eh. Vale, vale. Venga, vale. Venga, chicos. Voy a, voy a, voy a pullearlo yo para lo de la primera piedra, ¿vale? Ahora vengo. Vale, perfecto. Pero ten cuidado que no baje, que nos echa pa' abajo, eh. Sí. Hay que meternos dentro, eh. Si vio estos pa'arriba, eh. Yo lo voy a tanquear. Si vio estos pa'arriba. Voy pa'allá. Buah, el mono en negro, chaval. Míralo, 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 míralo. No tiro la piedra, eh. No, no, espérate, espérate. Ahí viene, ahí viene. Venga, chicos, venga, 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 chicos. Meteo esto, meteo esto, meteo esto. Le limpio, le limpio a los monos para que puedan entrar. ¿Y el otro rex? Eso se habrá caído, ¿no? No. No está ahí, pero no viene, el mongolo. Dale a seguir, dale a follow. ¿Me estás siguiendo? ¿Ojo al pedrolo? ¡Ojo al pedrolo! ¡Ojo al pedrolo! ¡Ojo al pedrolo! Me lo mata. ¿Esto es lo que pega? Me mete un montón. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado la piedra, cuidado la piedra. ¡Hostia! ¿Y os lo que pega? Pega mil, eh. Con la piedra pega mil, eh. Madre del amor. Tanquea, que no, que no tanquea ningún robot, que el robot no lo matan, eh. Tiene muy poca vida, tiene muy poca vida, eh. Te estamos pegando en un pegazo, eh. No metas tres monos. Vale, a mí me han niñado a una. Cuidado la piedra, cuidado la piedra. Como un fútbol activado, no, chaval. Es que me han bogeado aquí a mí, eh. Como te he cuidado. Vale, vale, me he conseguido apartar. Cuidado, que no me acerques al ex, como un bolo. Este va a ser chungo, eh. Pero en mitad de vida ya casi. En mitad de vida, vamos, quita, quita. Que como me pegue, me revienta, tío. Que yo voy con el robot, macho. Han bogeado aquí los rexes, tío. Muchos rex hay por aquí, eh. Sí, sí, sí. Vale, por aquí tengo un hueco, por aquí tengo un hueco. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Dale, 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 dale. Full de PS, full de PS. Ahí le hacemos pupa, eh. Ahí, ahí lo estamos jodiendo, ahí lo estamos jodiendo. Guau, 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 chaval, los números. Ahí le jodemos la vida aquí, eh. Se ha saciado la sangre ya, se ha saciado la sangre ya, eh. Lo tenemos, eh. ¿Cómo van los rexes? ¿Van bien los rexes? Mata a los monos, mata a los monos. Le pego un copón a este loco. Toma copón. Estamos metiendo una, chaval. Aquí le pegamos. Dale, dale, dale. Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Ya cae, eh. A ver, se está acercando mucho el rex azul este, tío, macho. Sí, el rex azul se está metiendo muy bien. Se está acercando, es que como me pongo aquí me va a pegar a mí, ¿sabes? Ya cae, ya cae. Está a punto de morir el rex rojo, tío, eh. Es que se está poniendo encima el nuestro. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chaval. Ni ta vida, eh, macho. ¿Quién tiene el elemento? ¿Quién tiene el elemento? A ver, yo no. Yo, lo llevo yo, 110. ¿110? Vale, ahí está los compañeros. Ahí está los compañeros. Ese es Chori, ese es Chori. Ahí está los compañeros, 110 de elemento. Un aspirador de elemento, chaval. No lo aspiran, tío, eh. No pensaba que lo íbamos a matar, la verdad, eh, tío. Pensaba que era maturo, tío. A ver, le voy a la donación. A ver, le voy a la donación. Un momentito. Dios, qué heavy, tío. Te hemos desbloqueado, a ver. Granada Tech. Una montura. Oh, la granada Tech, la granada Tech. Oh, una montura de rex, Tech. La montura de rex. Buah, nos falta... Yo quería desbloquear la pechera. La pechera, eso te iba a decir. Es el dragón, seguro. La pechera. La pechera y el escudo son el dragón. Y la espada también, la espada. Y el rifle Tech. Buah, suerte, sabes. Y el teleport Tech también, tío. Qué suerte, tío, para el dragón. Buah, chaval. El dragón no podemos ni de coña, eh. No, el dragón no. El dragón ya te digo yo que... Es que el dragón tiene la pierna de la araña y el daño del mono, ¿sabes? Sí, sí. El dragón ya no, no, compañeros, ya. Yo le daba al dragón, sinceramente. ¿Sí? ¿Tú crees? Cómo se nota que todos los rexes son nuestros, loco. Cómo se nota que todos los rexes son nuestros, eh, desgraciado. Yo, como paladín, te digo que lo partimos. Las gracias por delante, que no se lo partimos. No sé yo, eh, si lo partimos. Que el te haga llamaradas. Yo al lado de agua le estoy cogiendo cariño, eh. Pues es mío, no le he cogado tanto cariño, eh. Un poquillo, pero te cuido bien. No sé qué hacer, ¿qué hacen los chicos? Yo creo que es demasiado. Piensa que si palmamos, perdemos los robots, las armaduras, los rex, es todo, eh. Ya. Lo perdemos todo. Ya, ya, ya. No sé qué hacer, tío. Si... Todo depende de tu sabiduría y consejo. Líder supremo. Gracias, John Will, por la delación. Llámale bolsita perejil y el robot de Facebook. ¡Ja, ja, ja! Bolsita perejil y el buen nombre. Bueno, va a ser un buen nombre. Es Kate Alan. Muchas gracias, compañero, por la patrocinación. Te sigo desde que subías GTA V, ¿por qué lo dejaste? Sigo subiendo GTA V de vez en cuando, en la canal principal. De vez en cuando, muy de vez en cuando. Víctor, muchas gracias por la nación. Acabas de matar al papá de Albaricoque. ¡Oh! Albaricoque, hostia. Hace tiempo el Albaricoque. Víctor, muchas gracias por la nación. Acabas... Ángel, gracias por la nación. Advanced. Hola, Nexus Dina Churi, que es Mongolo. Salud. Ya lo sabe, ya lo sabe. Créeme que ya lo sabe. Héctor Tello. Sube el telón. Aparece en el escenario. Vacío. Baja el telón. ¿Cómo se llama? Hola, la obra. La gracia del churidillo. Saludos a mi hijo, Aarón, loco. Un saludo para Aarón, compañero. Te has pasado. Te has pasado. Y un besito. Eh... Bastien... ¿Cómo para patrocinar? No sé cómo se patrocina Bastien, la verdad. Muchas gracias por la nación. Pero es que no tengo ni idea cómo se patrocina, la verdad. Creo que... Encima del chat hay un botón. Encima del chat hay un botón? Sí. Encima del chat hay un botón verde que pone patrocinar. Te das ahí clic y ya está. A ver. Recuperad la vida de los Rexes. Ya la vemos. Lo que hacemos. Recuperad la vida y ya la vemos lo que hacemos. Ya estamos. ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos, tío? Hay muchos de elementos aquí por la cara, ¿sabes? Sí. Todo el mundo en el chat diciendo dragón, dragón. ¿Cómo se nota que ninguno de estos animales son suyos? ¿Sabes? Dragón, dragón. Es que como mueren los robots... Como mueren los robots... Como mueren los robots... Como mueren los robots... Si mueren los robots... Hombre, no me ha quitado mucha vida el mono, la verdad. Me ha quitado... A mí la mitad, eh. No me ha quitado menos de 1000 de vida el mono, en verdad. Así que... Los Rexes le ha quitado uno 10.000 a cada uno. ¿10.000 de vida le ha quitado los Rexes? Sí. Y tienen 30.000 casi. Hombre, pues no es mucho, ¿no es tampoco? No. Comparado con el otro que casi nos matan los Rexes, loco. A ver, si matamos al dragón vamos en modo difícil, el dragón. No me jodáis. No vamos a ir en modo fácil. Vale, vamos a ir al dragón, eh, chicos. Eh... Ponernos bien. Que vamos a ir por el dragón y nos hacemos todos un tiro ahí, venga. Estoy reparando el robot. Puerta. Hostia, tengo un bug de miedo, en verdad, eh. A mí me ha quitado mitad vida el mono, pero porque me han buggeado entre dos Rexes en medio. O sea, me han pegado dos Rexes y el mono. A ver, yo tengo Repair, yo tengo cinco Repair, eh. Así que no... Yo tengo cuatro, creo. Miedo a que me lo maten... ¿Cómo podemos hacer eso? Miedo a que me lo maten no tengo, porque esto se puede reparar fácil, esto. ¿No? Sí, a ver, lo que podemos hacer es como hemos hecho antes, salir del combate, repararlo y volver a entrar. Pero piensa en la araña, eh, también, como ha dejado a los Rexes, que ha habido dos que estaban a punto de morir. Ya, pero es que la araña, la araña tiene muchos apps, la araña. Chicos, hay un airdrope en la isla. Sí, sí. Vamos a la isla, vamos a la isla, todos que hay un airdrope en la isla. Vamos para la isla. Pues solo nos queda el dragón y desbloqueamos la pechera tech y lo desbloqueamos todo, compañeros. Guaaah, tío. Lo desbloqueamos todo. Todas las torretas, todo de pronto ya. Estaría súper bien que a bloquearlo todo, tío. Hasta ahora ya las tenemos, loco. Yo no digo nada, pero yo creo que sería factible hacerlo, eh, compañeros. Yo creo que sería factible. Pero la cosa es que no sé si vamos a poder, la verdad. Ojalá pudiese llevar al giganoto, tío. Te lo juro, eh. Ojalá pudiese llevar al maldito giganoto, tío. ¿Sabéis qué va a ser lo mejor, Nexus? ¿Qué? Que si lo conseguimos hacer, Nefa no lo va a tener. Es verdad, Nefa no lo va a tener. Nefa no tendría nada de esto. Ahora hay que repetirlo algún día. No, vuelve a repetirlo, tío, que se están jugando la vida, loco. Hostia, es verdad, tío. Bueno, que se joda, haber venido. A ver, voy a pillarle el dragón. Venga, pillalo, yo estoy llevando a los nexas. Todo esto lo has comprado en el mercado, ¿no, Choritillo? ¿El qué? Todo esto. Todo lo que tengo yo en el esto. Todo esto de invocar y esas mierdas. Ah, sí, hombre, no. Si quieres lo farmeo, ¿sabes? Sí, hombre. Teniendo dinero, ¿eh? Espero que no te haya salido muy caro, tío, porque... Hombre, con todo lo que me he desbloqueado, Worth, eh. Tenías mucho dinero, Nexo. Ya, ya, no hay mucho dinero ahí en el este, mucho dinero. En el este hay mucho, mucho cash. Lo digo porque he gastado el tuyo, no del mío. ¡Hijo de verdad! ¡Hijo de verdad! Hombre, no, loco, hay que saber de quién gastar el dinero. Pinche pendejo, mamá, verga. Lo van a tener que activar ellos este también. Ya, este es nivel noventa y... Cien, este es nivel cien. Noventa y cien. Hay uno de ellos que es nivel ciento dos. Sí, ciento dos va a poder. Uy, chaval, tío. No van a subir niveles los cabrones. Eh, es un momento para Juan Luis, muchas gracias por la atención. Cizarro mete a los de la Alianza en la tribu y así nos hacen daño entre ustedes. Eh, bueno, lo tenemos más o menos controlado. Lo que pasa es que si los metemos en Alianza, hay uno de ellos que es el líder de la otra tribu y no se podrían volver a meter en su tribu, así que de momento vamos a hacerlo así. Pero es buena idea, compañero. Es buena idea, pero lo que pasa es que es eso, es el problema. Y aparte es que no pueden entrar más, ¿no? Creo que es solo de cuatro o de cinco como mucho. Dicen Nexus, vayan con los robots porque el dragón vuela. Sí, el dragón vuela, pero sigamos con los... También tiene una fase en la que está estable y se pone en el suelo, así que... Hola, pero es verdad lo que ha dicho. Si con los... Eh, el dragón en el aire creo que no pega. Si vamos nosotros tres con el robot mientras está en el aire, le partimos la cara en esa fase. Hombre, es buena idea, pero... Pero yo creo que tendríamos que ir más que... Más que con las... Con las espadas... Eh, con las pistolas. Porque vuela muy rápido, eh. Vuela muy, muy rápido, eh. ¿Medio o alfa? Tú debes probarlo. A ver, compañero. ¿Qué somos? Eh... ¿Leones? ¿O huevones? Huevones, huevones. Yo soy huevón. ¡No! ¡Chelicillo! ¡Me cago en la leche! Ya, hablan luego, si no lo entiendo yo. En difícil, en difícil. Pero espera que falta... No, 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 no falta nada. No, no falta nada. No, no falta nada. Lo que pasa es que tienes que hacer nivel 100... 100. Tienes que hacer nivel. ¡Niño! Jon, Jon. Allen, dale Jon. Pero no tardes media hora como antes, eh, desgraciado. Bueno, ahora 30 minutos para que le de. Buah, tío. ¿Están todos los rexes bien? Este le falta vida, estoy viendo yo, eh. Me cago en la leche, que este le falta vida. Está, está, está. Un poquito, un poquito. Me cago en la leche, ya verás, ya. Ya verás. Vale, vale. Nada, nada. Un poquitín. Nada, casi. Vamos, chicos. Bueno. ¿Estáis listos? Yo estoy listo, pero no sé si... Hostia. ¿Pero vamos con las armas o vamos con la espada? Yo probaría con la espada. La arma quita muy poco, quita 200 o algo así, eh, Cortino. De un espadazo le quitamos como un cargador entero. Te he quitado 3.000, loco. Ya ha producido ese spam, pam, 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 ¿sabes? Claro, 600, ¿no? Ahora lo probamos. Bueno, chicos. Ahora ya no he vuelto atrás, eh. He de confesar de que nunca he matado al dragón en tan difícil, ¿no? La verdad. Verás tú. Yo voy ya, eh, a darle. Venga, loco. Ah, que vuela muy alto. Mira, no llegamos. No llegamos, no llegamos, mira. ¿Y con la pistola? ¿Cambio? Pues cambiamos la arma entonces, loco. ¿Cambio la arma? No queda otra, tío. A ver. Pero habrá que cambiar, eh, luego. Sí. Joder. O sea, no le doy ni una bala, loco. No llegan las balas, no llegan las balas. Creo que no, no. No llegan tan arriba, eh. Ah, sí, sí que llegan, sí. Pero tienes que disparar súper arriba. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Hombre, esto es una ventaja, la verdad, eh. Vamos, chicos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Creo que aquí no me deja disparar. Sí, sé que te deja disparar, pero... Lo que pasa es que no sale la animación de... Como que estoy disparando. Pues claro, no me lo estamos dando aquí unas balillas bien ricas. Sacad las palas, sacad las palas, sacad las palas, rápido. Sí. Hostia, sí que le pegó poco, ¿no? Es que le pegamos muy poco, eh, tío. 400, sí, sí. Tienen daño reducido, eh. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, vamos. Tenemos que reventar, eh. Buah, loco, va a costar, eh. Vamos, chicos, vamos, chicos. Le quita 800, eh. Ni un 400, eh. Ni un 400. Ni un 400 le quito yo, hombre. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. Por cierto, hay un easter egg aquí. No, es que se ha comido un rex nuestro ya, loco. ¿Se ha muerto un rex ya? Y estoy a mitad de vida ya. Le queda nada de vida, tío. No jodas, tío. Lagazo. Lagazo. No. No, vaya, un momento. Mira, desde aquí se ve... Mísibes desde aquí. Por la gente que no lo había visto en este edad. Ha matado un rex, ha matado un rex. ¿Ha matado un rex ya? No. Tío, ¿te ha matado un robot en serio? Me ha quitado toda la vida de una hostia. Pero ¿por qué le pegas desde delante? Pégale desde detrás como yo. No. No, no, no está, vaya crece. No, no. Aparte bueno llevo arma pero... Otro rex ha muerto. Y yo. Nos la hemos jugado, no habéis dicho que nos la hemos jugado. Sí, sí, yo lo he sabido ¿Hay algún rex sin montura y me sumo? No, solo te voy a cambiar los dos, ya Dispárenle con algo, disparrenle con algo ¡Wua! Me ha quitado dos mil de vida, chaval Chicos, está jodida la cosa, eh Va, tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo que madura el robot Lo que te ha durado el robot faceback, me cago la leche, a ver, tío ¿Para qué te metes delante que ha hecho mongolo? Que no, que no, que se ha girado y me ha dado una hostia, o sea, estaba detrás suyo Chori, eh, cura todo lo que puedas Cura los rexes todo lo que puedas ¿Te has comido los dos rexes ya, Nexus? ¿O los nuestros? Ya, pero cura... Ah, vale Solo queda lo suyo, lo que está montado Pues dile que te lo dé, dile que te lo dé y se lo dé a faceback O sea, dile que se lo dé, dile que se lo dé a faceback Pero allí hubo armas, al menos Ellos no se... Ya, ya, pero, dile que te lo dé, dile que te lo dé Dile que te lo dé que él pegue con el arma, que seguro que es un arma en gasco, chaval ¿No venías preparado? Vale, sí, sí, por si acaso Joder, tío, joder, tío Si no lo matamos ni de broma, tío Está súper complicado, eh Cambias arma No, yo no cambio arma No cambies arma, cholicillo No cambies arma No hay que tanque ahora No te acerques que te revienta, eh, robot Hostia, es verdad, tío Que tienes que tanquearlo en rex esto, tío Ojo Mira, bueno, estamos dando tiempo Estamos dando tiempo para que curen a los rexes Hay que dar el tiempo para que curen a los rexes Vamos, vamos Tú pégale, pégale, cholicillo Pégale con las armas Voy, voy, que me estoy equipando Lo que pasa que pasa, no me va, tío Vale, está viniendo, viene, está viniendo, está viniendo Vale, ya tengo el rex, eh Mierda, mierda, mierda Cambia la maldita espada, joder Vamos, chicos Vale, vale, me lo tanqueo, me lo tanqueo Me lo tanqueo, me lo tanqueo No, 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 no No, no, mierda, 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 mierda Que se va, que se va Me he pegado dos bocaos, chaval, que no quiero tres, chaval Me he pegado dos bocaos, chaval Vale, estoy tanqueando ahí otra vez, eh Que no se me acerque, que no se gire, que no se gire Me cago en la leche, se ha vuelto a girar, tío Que se pira, ¿dónde va? Tengo el robot, chaval Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, eh Sí, 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 lo tengo, lo tengo ¿Por qué no puedo repararlo? Tienes que tener el repaí en la mano, eh No, 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 no lo puedo reparar, tío ¡No me deja! ¿En serio? No me deja, no sé por qué, tío Disparale, disparale Voy a disparar, tío, para que no me pegue con la... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! A mí se me ha girado una vez A ver, aún así le hago bastante daño, aún así, eh Mira, mira, se ha girado, se ha girado Cuidado con los giros estos, tío Me va a reventar el robot, tío Tengo un giro de golpe, ¿sabes? Curad, curadlo todo lo que podáis Me voy a curar a mi robot, eh Yo curo al Rex, eh Cuidado, eh Vale, me deja reparar por ahora Estoy reparando, estoy reparando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no te mate, porque esas bolas pegan un montón a las personas Sí, sí, sí Vale, ya está Mejor a ellos irnos delante, tío Se está curando este Joder, loco, hasta se me... Le queda casi la mitad de la vida, tío Y tenemos tiempo, tiempo, vamos bien de tiempo Curadlo lo que podáis, curadlo lo que podáis Sí, yo lo he curado ya A este solo le habían quitado 2.000 de vida, eh Vamos, chicos, vamos Vamos, chicos, vamos Ya viene, eh, otra vez Me pongo yo delante Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no baja, no baja, no baja todavía, eh Ahora, ahora baja, ahora baja Tomeza, tomeza ¿Quieres ponerte la espada? Me cago en la leche Vale, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Vale, vale, perfecto No, que se me gira, se me gira Se me gira, se me gira No se me puede girar así, tío Es que me revienta el robot, te lo juro, tío Que vuelve que cambia el agro, ¿sabes? Eh, se va, se va, se va, se va Lo tengo, lo tengo? Es que me revienta el robot, ese se me gira así, tío Vale, lo vuelvo a tener yo Pedid con ojo, eh, porque es que se gira a la de nada Lo estoy dando, lo estoy dando aquí Estoy que en la cola, al menos Vale, vale, vale Cuidado con los giros, cuidado con los giros Ojo no te buguees conmigo, cheliquillo Vale, tranquilo Es que no me atrevo a acercarme mucho, tío, la verdad Ya, 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 es que Después de los giros en los que mete, tío A mi me ha roto el robot en un giro de esos, eh Y estaba full vida Ya, pero si te quedas ahí bugueado, tío Con el robot, chaval Eh, pego, me tengo que ir a curarme, eh Vete, vete, vete Cuidado, cuidado, cuidado Apártalo, apártalo, apártalo en las llamaradas Estoy intentando Tío, es que no lo apartan ellos en las llamaradas, tío Es que te bugueas Que mal va la pistola esta, te lo juro, eh Si, me va super mal y a mi la otra no me dispara, tío Avisadme, ojo, eso iba a decir Avisadme si me hace focus, me estoy curándolo Es que va tirando la mierda de esas las tiras aleatorias, tío Ya, ya, ya Si baja, avisadme, estoy de espaldas curando Se la han jugado estos tíos Se ha dividido aquí, la verdad Ya ves Es que el rex aquel se ha comido todos los fuegos de golpe, tío Pero se ha muerto tan rápido, sabes Si, si, si Se comen los fuegos de golpe, tío Es una mierda Vale, para darle flipar, sabes Curadlo, curadlo rexes mientras podamos ahora Si, 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 yo estoy gastando aquí comida tupe Pero está practicando... Vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo No vayas, no vayas, espérate Espérate, espérate, gana tiempo, gana tiempo Que venga el a ti, que venga el a ti Vale, ya tengo aquí Vale, cambio de gámpago Haciendo esto lo aguanto bien, eh O sea, cada vez que se vaya volando lo curo ¿Aguantas bien? Si, si, si Yo creo que también más o menos aguanto bien, me parece, tío La cosa es cuando... No, que se me gira, se me gira, se me gira Aguántalo, aguanto No da las llamaradas, tío Las llamaradas son lo que más pega, tío Las llamaradas es lo que mata Ojo, viene, me tira, se me tira Veis cambiando los focus Buah, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado No da, no da ¿Tenéis repiles? Yo tengo repiles, eh ¿Te quedan repiles? Nexu, yo tengo Estoy reparando, estoy reparando No, loco Buah, lo que cuesta esto Bajarlo, tío Vamos, chicos, vamos, chicos 14 minutos, eh 14 minutos ¿Le doy de comer? Vale Es que ni pegues, ni pegues O sea, tú ni pegues Sí, sí, sí Solo dale de comer y ya, tío Sí, sí, sí La parte buena estaba full de comida este vídeo No, se me gira, se me gira Se me gira, se me gira Se me gira, se me gira Otro bocao me ha pegado, tío Me ha comido, me ha pegado otro bocao Buah Creo que no lo puedo reparar más No lo puedo reparar más, está dentro un rato ¿En serio? Aguanta, pues dispara Voy a disparar, eh Dispare y ya está Se mira, se mira Tengo diferentes tipos de balas Hostia, me apártamelo Me cago en la derecha Es que se pone delante el mongolo este, tío Que se me pone delante otra vez, tío Hay que apuntar más para arriba Para darle, porque es que Estas balas van como el puto Ojo, meteorito, eh Uhhh Eh, 40% No sé en qué balas pegarle, tío A mí hay una bala que no me van, tío Me voy a poner los clúster Joder, nadie mía los dragoncitos estos, tío Los trenotones Baja, 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 baja No vayas, eh No vayas, no vayas Espérate, espérate Mierda, mierda Está pasando, está pasando Vale, vale, vale Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Me ha dado, pero... Está corriendo más ahora Me lo parece a mí, tío ¿Puede ser que entre en reserter? ¿Quiere por mí? Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Ojalá me paga por... Joder, ¿qué le pasa a la mierda a esta, tío? Me están pegando un montón de bichejos de estos, tío Prefiero que no me hacen daño Cada X se gira Si se gira el siguiente ataque, son cada seis ataques, eh No le llama nada ¡Qué mierda, mierda! Se ha girado, sí Cada seis ataques se gira, eh ¡Eh, chicos! ¿Qué te pasa? Me he caído sin querer del robot No ¿En serio? Sí Me he caído sin querer del robot Tengo mi skate yo aquí No Me estoy muriendo Tienes el skate, dejame el skate, dejame el skate Dejame el skate Sí, sí, bueno ¿Tienes tu el tiri, Chori? Chori, consi... Recupérame el robot No, 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 no Te tiro el skate, te tiro el skate No te tiro el skate, te tiro el skate Te ayudo Lo tengo Te protejo, te protejo, te protejo Joder No puedo subirme Vale, vale, vale ¿Lo tienes? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale Vale, te lo bajo, eh Espérate Joder No te bajes, no bajes Ahí no bajes tú ¿Lo puedes bajar? Espera... Sí, si me dejas... No me dejas tirar el gancho No puedes utilizarlo No, tío Me ha pegado un lagazo, tío Me ha pegado un lagazo Sí, y me ha bajado del bicho, tío Joder Espera, espera, creo que me puedo montar en esta seta Vale, estoy en esta seta Vale, vale, vale Vale, he subido Madre mía, que bueno que soy, joder, que bueno que soy Ojo, metorito Chicos, 10 minutos Yo creo que podemos, ¿eh? Encargate de recuperar la vida del Rex, ¿eh? Sí, 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 me estoy comiendo los teras para pillar más carne Me he comido hasta el otro Rex, lo siento por él Vale, ojo, que se ha girado vosotros Cuidado, Choli, que te está pegando Cuidado, Choli, que te está pegando ¿Para que venga por mí? Yo estoy parado, estoy parado Necesitamos más daño, tío, eh Necesitamos más daño, para matarlo durante este minutos Vale, pero hemos perdido mucho en Rex muy rápido Dale armas, dale armas a los otros Vaya liada, macho, vaya liada Vale, vuelvo a bajar Vale, sí, baja, eh Ahí, ahí, lo tienes, ahí, lo tienes, ahí, lo tienes, ahí, lo tienes, ahí Vale, el mío, es mío Me lo voy con las paga, eh Necesitamos pegarle todo el daño por simple 10 minutos eh Me pongo de la... Que no se tire Todo el daño, hay que darle todo el daño Te esta teniendo un montón de sangre ya eh tío Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Vaya un bocado que me ha pegado Me ha pegado un bocado que flipas loco 2047 de vida te ha sacado Me ha quedado un montón de vida tío Me ha quedado preparando Vuelve Se tira Ha vuelto Cuidado Que esta haciendo tío Ojo Cuidado Cuidado Dale duro Le pego Ojo que se gira Vale lo tengo otra vez Vale Lo estoy dando Lo estoy dando Lo estoy dando ¿Porque le haces mas daño? Que yo Que yo Tío le queda 9 minutos y le queda un montonazo de vida Todavía tío Un 15% así le queda un 20 Me quedo Me quedo un montonazo tío Para que podemos joder Chicos Necesito que levantéis las manos Y nos dais toda vuestra fuerza chicos Levantad las manos como Goku Levantad las manos Levantad las manos chicos Levantad las manos chicos Dandos vuestra aquí Me ha pegado mordisco Me ha pegado mordisco Tío como me ha dado Como me ha dado Como me ha dado Si si ojo Me ha dado una vez en el aire Que cojones tío Si si cuidado que el aire esta super bugueado eh Pues estaba en el aire volando loco Si si ponte en tierra mejor No tengo sepais No tengo sepais Ven 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 Vente ¿Donde estas Chorny? No te veo Aquí al otro lado Me ha atrevo a acercarme mucho a alguien la verdad Vente Vente Estoy al otro lado Vente Rápido Chorny Para que se piera volando eh Uff menos mal Me tengo que curar chico Los tiene los tiene los tiene Tío estas 800 de vida tu Wow tío Cuidado eh que viene Tiene muy poca vida tío Joder loco Es super complicado tío Encima hay un montón de lag Encima hay un montón de lag Encima hay un montón de lag Que no es que aguantar tío Cuidado 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 Si no lo matamos aguantar el tiempo tío Si Para no perder vuestros robots también Si perdemos el tiempo morimos chicos No se si lo sabias eh ¿En serio? Si Si también Si perdemos el tiempo morimos Así que hay que matarlo si o si O morimos todos No Si Yo pensaba que desapareciera tal cual Si los cojones desaparecen Eh chicos necesito ayuda Hostia Vale 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 Ahí 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 está Ahí está ahí está Uff Vamos 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 Choricillo no te lo tanquee Choricillo no te lo tanquee Ahí 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 no no No, no ahí, no ahí El Cuitiranus ha muerto ahí al lado no? No está vivo está vivo está vivo ¿Lo va a matar? Mira Tío la Tío la Me cago en la leche tío Lo va a matar tío Va a morir, si, va a morir El titirano va a morir Si era nivel 50 y poco el pobre Chicos, chicos Le queda muy poca vida Vale, vale, lo tengo Voy a comer, voy a comer un poco No puedo repararlo todavía Fema, fema, fema Ojo, que se pira, que se pira No puedo repararlo todavía Me queda muy poca vida, me ha mordido No puedo repararlo, me voy disparando Vale, vale, dispara, dispara 6 minutos, vamos Tío, 6 minutos, tenemos que bajarlo en 6 minutos Tienes que aguantarlo, fema, aguántalo Que le arree fuerte No puedo con la tensión, joder Aguántalo que le arreeo Venga, fema, aguántalo, que no se le da cuenta A ti falta más daño Estoy comiendo, estoy comiendo Si se gira, apartaros, que estoy comiendo Vamos, chicos Vamos, chicos Métela ahí, métela ahí Me pongo a pegar ahí No mierda, me he vuelto a bajar del robot, tío No puede ser Me he vuelto a bajar del robot sin querer Fema, 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 aguántalo No me lo puedo creer, tío ¿Lo tiene? Sí No, no lo quiero hacer más interesante Quiero matarlo y está, solo eso, tío Me cae ahí ¿Pero cómo te baja del robot, Medorn? Porque tengo un bindeo de una tecla que está mal puesto, tío Vale, eh, voy a comer un poco, Chori Cuidado para apartar, eh No tengo ningún arma, tío Tienes que matarlo vosotros, chicos Ya cae, 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 cae Lo tenemos, Chori Vamos chicos, vamos, lo tenemos Vamos Vamos Dios 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 Estaban vivos los aliados, loco Estaban escondidos Me estoy ahogando Me estoy ahogando Uff Voy a curar el Rex Me estoy mareando tío, Dios Que fuerte tío Voy a darle de comer ¿Quién tiene el elemento? Creo que lo tengo yo Creo que lo tengo yo He sido épico compañero Me he quedado sin bala, sin nada Estoy desmayándome Estoy desmayándome ahora mismo compañero ¿Cuánto elemento te ha dado? ¿Cuánto elemento te ha dado? 227 Chicos habéis trabajado muy bien Habéis sido muy buenos, muy buenos compañeros Pero... Al final... Dios te lo juro tío Casi me da un infarto Mi game loco, ha vuelto mi game Claro, vuelve todo, vuelve todo Mira mi robot, tú La gente diciéndome malísimo, malísimo No Dios mío Ya lo tengo prácticamente curado Este Rex, vamos, tiene que ser privilegiado El único que ha aguantado Dios mío de mi vida, que maldito le he pasado De verdad Nos hemos quedado sin Rexel, lo sabéis Ya lo sé Ha sido worth Uff Ahora tengo que coger el robot Dios chaval Nexus descendido a faceback Dice por aquí Like Descendido a faceback Nooo Descendido a faceback Descendido a faceback Te han puesto Finísimo loco, descendido a faceback Madre mía Ay dios mío Lo siento chicos Pero es que me he puesto muy nervioso De verdad Me he puesto muy nervioso Madre del amor Yo no me creo que lo hayamos conseguido aún Me he puesto muy nervioso De verdad os lo digo chicos O sea por eso Ha habido un fallo ahí muy heavy Pero Uff tío Me han donado bastante Esperate, vamos a mirar Que cabretos, saludo de mi hermano Johnny Salud para Johnny Eh... Arku, Saúl La pérdida de los grandes Rexes Y el yutirano se la recompensaron Como bien podado Muchas gracias compañero Muchas gracias Hemos intentado hacer lo posible Pero bueno Al final ha pasado lo que ha pasado No pasa nada Han sido bien utilizados estos Rexes Han sido bien utilizados Una gran pérdida Gran pérdida pero Pero hemos conseguido al final matarlos Espero que al menos nos lo haya pasado bien chicos Ya ves lo que hago los enagramas Si, si Si, si Si carayocalamos suplí el yutirano Max se ha dado al máximo El yutirano no estaría mal suplirlo Vamos a hacer la pechera de compañero Madre mía Pues no tenía hambre este Rex Chaval Se está comiendo aquí Veis lo que se decía del francotirador Que está prohibido el francotirador Lo había dicho tio Y helado de agua recibirá El homenaje que se merece Ahí Luego le haremos un homenaje chicos Dios, chaval Voy a hacerme la pechera ¿Dónde está el metal? ¿Chicos? Yo he puesto metal dentro Ah, vale Confirmamos de que ya tenemos Toda la armadura tech Compañeros Sí, tío ¿Y la espada también la hemos desbloqueado? Falta cristal, tío Falta cristal La espada no se desbloquea Está chavada la espada Vale, vale No está cristal, loco Solo que no tiene flashback Arrri Arrri, loco ¿Qué te has pasado? ¿Hay mirado los armadillos de abajo del todo? No, no he mirado nada Flashback Madre mía, madre mía Madre mía Vamos a ver ¿Cómo luzco? ¿Cómo luzco con mi nueva pechita tech? Bueno, muchas gracias Alejandro Para comprar la gracia del churicillo Ya que es imposible encontrarlo ¡Uh, el pechito loco! Hola, exceso, estando para saludos desde Perú Un saludo para mi amigo Sergio, please El libro también me llamo Sergio, loco Eso es lo que me lo parámito cayó ¿Recuerda esas palabras? Nefa A mí no se me mueren los animales Recuerden que le pasó a Nefa Pero tío, nada que ver, sabes Nada que ver Nefa murió porque se le cayó el rex Yo he muerto porque Ha sido una causa de mayor No os hagáis una pechera Alguien de vosotros que no os la haga Que tenemos una guardada arriba ¿Quién lo hubiera hecho? Vale Pues pillad la de ahí arriba ¿Y por qué te estás yendo, Fepa? ¿Qué? ¿Por qué te estás yendo para allá? A recoger aquí A ver Nos estaba mirando a ver si había más cristal Porque recuerdo que por aquí escondí yo What the ball, compañeros Full deck que voy ¿Y por qué, escúchame ¿Y por qué llevas en la primera pechera? ¿Eh? ¿Y por qué te la has puesto tú en la primera pechera, chaval? Porque soy tu superior El que se cae del robot Sí, sí Voy a probar el comp... Mira ¡Uuuuuh! ¡Compañeros! ¡Eh! ¡Yo también quiero! ¡Qué chitao! ¡Compañeros! Coge cristal Vale, vale, vale Ojo, Nexus Vente pa' aquí Está aquí, Rosito ¿Qué va? ¿En serio? Sí, sí, sí Aquí fuera en la isla Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Estar por si tú ahí no jodas Sí, sí, sí ¿Dónde? A la izquierda de la isla Nada más salir de nuestra casa a la izquierda No lo veo ¿Dónde estoy yo con el skate? ¿Ves? Aquí abajo A ver ¿Qué cojones quiere el mierda se que ve este? Por cierto En lo del elemento En ese servidor no se gasta Como podéis ver No consume elemento prácticamente Las armaduras Como podéis ver ¿Ves? Entonces con eso Esto no solo yo Sino todo el mundo O sea Consume muy poco elemento Muy poco, muy poco ¿Dónde está? ¿Está aquí, loco? ¿Está aquí? ¿Este, pero es el Rosito? Espérate que es un baiteo 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 No es el Rosito No es Rosito Es un robot No, mira el agua Nexus ¿Qué? Mira el agua ¿Qué agua? Mira la orilla ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Es un baiteo esto también? Sí Es un baiteo Están diciendo mongolitos, ¿eh? Mongolitos ¿Qué pasa mongolitos? Dicen Sí Es un megalosaurio Tú tenés cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa, humanitos? Hombre, Rosito ¿Qué tal? Hombre ¿Qué pasa? El jefe de los humanitos ¿Cómo va tú? ¿Cómo va tú? ¿No va a la base? ¿Va bien tú a la base? ¿Eh? Eso no era una base Era un galpón Compañero Matan a este guayster Y era el principio De un balcón ¿El principio de un qué? De un balcón El principio de un galpón ¿Qué es un galpón? Es un galpón donde se guardan los materiales ¡Ah! ¡Pues agámbamelo que tengo en el pantalón! ¡Uuuh! ¡Qué piquito loco! Es graciosillo A ver, señores Vengo a hablar con ustedes un poquito ¿Pueden bajar las armas? Bajar, macholicillo Yo tengo una, pero es que esta no la puedo bajar Esta de aquí Esta de aquí no la puedo bajar Esta siempre Vengo en... Vengo en son de paz ¿Vale? No vengo aquí a luchar Ni a hacer nada raro ¿Vale? Vale, ¿qué te pasa? Espera un momentito Que veré ¿Cuño ha pasado? Susto Dígame, emperador Acomódame la silla, por favor Hostia, ese sabe, ¿eh? Ahí, justito, justito ¿Este sabe? ¿Has visto? Ahí está, señores Así me gusta ¿Qué pasa, Rosito? ¿Qué ha aprendido de hacer aquí? ¿No has tenido suficiente o qué? Con lo de la tira Espero que estén preparados A ver, suficiente, mongoles ¿Pues quién me has hecho? ¿Robar dos torretas? Tres torretas Más de unos infelices Que tenía de mercenario Eso me has hecho ¿Tú te crees que eso es daño Pa' mí? Joder, perro ¿Tú te crees que...? Eso me río Me río en la cara De todo eso ¿Sabes dónde tocar en el curatorial? ¿Sabes dónde tocar el cabrón? ¿Es para hacerme daño? Desgraciado Lo robó Los androides Eso, compañero No es nada ¿Vale? Aparte Bueno, no te voy a contar Pero esto es el principio ¿Tú has visto la cola? De lo que puedo llegar a tener Entonces ¿Ha hecho la cola? Vengo hoy Sí El sol de paz El sol de paz Y vengo simplemente El sol de paz Con la bandera blanca en la mano Y poniéndole un trato de paz Porque veo que ustedes no avanzan Tardan mucho en avanzar Bueno Tanto no tardaremos, eh Tanto no tardaremos Que tenemos toda la armadura tech entera Compañero Tanto no tardaremos, eh No sé Yo lo digo así Hombre Tienen tres robots Un escudo Y una armadura Que para poco sirve ¿Y tú cómo sabes que tenemos tres robots? Porque te he venido a visitar un par de veces Va, me has atacado un par de veces Con esos tres mongolos Que tienes de aliados Ah, vale Los aliados Y tienes tres robots Ya, ya Vale A ver Tres robots Yo hablo de la alianza, eh Me imagino que no tendrán tres robots La tribu No Eso me imagino que no será así Por eso te digo Ah, vale, vale No Como tú me has dicho Como lo sé Digo, a lo mejor pasa algo Se vete y apunta, eh Apunta Revisión Apunta, apunta Venga, va Pues nada Yo simplemente quería proponer esto ¿Vale? Veo que no avanzan Simplemente Tengo un par de condiciones a pedir Y hacemos un pacto de paz ¿Vale? Yo lo dejo a ustedes vivir tranquilos Sigan con su escudo Con su movida Con su alianza Tribu Gays Y No sé Así con el pecho descubierto Como tenemos un volete verde Chicos Suscriptores ¿Hacemos paz o no hacemos paz? Lo que me digan los suscriptores Pero Me tienes que entregar La gema ¿Qué gema? No te digo Reonima Reonima me interesa Sé que ustedes tienen Una gema Que transforma humanos Que transforma personas Avatares En humanos En una zeta ¿Y qué quieres eso? Necesito la receta Y hacemos paz ¿Y que nos das a cambio de eso? Que no te ataque Mongolo Ya con eso es suficiente Para ti Bueno Tampoco tenemos mucha Muy miro Dale la de la caja 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 Vale Tú sabes que yo puedo hacer Un click de dedos Y hacer desaparecer A toda la humanidad ¿No? Sí ¿Qué te crees Thanos o qué? Pues no es que me creo Thanos me ha copiado a mí Jajajaja ¿Dónde está OneTlet Él me ha copiado a mí No yo a él Ahora vengo Ahora vengo Ahora te doy las gacetas, espérate. Uuuuuh, se va a cagar el mongolo este. ¿Dónde están, por cierto, las cosas que tenía? ¿Están aquí en Asbobot? Nos quiere que nos pasemos avatares, Nexus. ¿Que nos está diciendo que nos pasemos avatares, no? Sí, sí. ¿Que nos pasemos avatares? Sí, no tiene fe, Chava. Que nos pasemos avatares. ¿Quién nos paga? ¿Quién nos paga? ¿Quién nos paga? ¿Quién nos paga cuánto? Mil glory coins a la semana, dices, ¿eh? ¿A la semana mil glory coins? Sí, sí. Joder, perra. ¿Cómo sabe dónde le gusta, eh? Es que es desgraciado. Robot dinero. ¡Holo! No, no os paséis avatares, eh. A ver, ya llegó. Hijo de lealtad al emperador. Eh, Rusito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Rusito? Nada, no estoy haciendo nada. Estoy hablando acá con los compis, nada más. Vamos a ver, ¿qué te crees que nos vamos a pasar avatares, eh? ¿Después de toda la lucha que llevamos nos vamos a pasar avatares, eh? ¿Tú qué has hecho? No, 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 que... A ver, que yo no te he ofrecido a ti. Le ofrezco a los dos mongalos. Sí. De los dos soldados. Ellos son mis amigos. Un dato, nada más. Estoy ofreciendo trabajo. Esto es una oferta de trabajo, nada más. Ellos son mis amigos. ¿Qué te quiero va a querer? Eh, son mis amigos. Tener otra vez el color. Eh, tú sabes, compañero, que en esta vida... No te habéis todo, cuestión de dinero. ¿Tú te crees que va a querer el churri que tiene que llevar de vez de color eso de mierda que he llevado? Vale, eh, la respuesta. Vale, pues nada. ¿Quieres que te hagas la receta o no? Quiero la receta, ¿vale? Y comprobamos que funcione. Y si va todo bien, pues yo lo dejaré tranquilo, ¿vale? Esto va a ser muy bueno. Ahí tiene la receta. Esto va a ser muy bueno. Esto va a ser muy bueno. Esto va a ser muy bueno. Esta es la famosa receta que me han comentado. Pero, ¿queremos a cambio 500 rolicoins? No, 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 no. Pero se las ha dado ya, vámonos. Primero que no estás en opciones de pedir nada. Yo creo que no te ataquemos. Y eso ya está, ¿vale? Yo solo necesito más humano. Necesito la fórmula de transformador humano. Y no te voy a contar por qué, compañero, ¿vale? ¿Para qué crees tú tantos humanos, Rosita? Que estoy un poco comprometido, ya te lo he dicho. No puedo contarte más nada. Toma, Severete, pruébalo. Tú sabes que estas cosas no las pruebo. ¿Qué hijo de perra? Mierda, se la va a dar Severete. ¡Hala! No. Si es listo, hará ver que come otra cosa, si es listo. Hará ver que come otra cosa. Sí, pero no funcionará. Es verdad, es verdad, es verdad, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, un momento. Uf, no sé si yo comerme esto un prado. No tiene muy buena pinta, ¿eh? Mierda, 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 mierda. A ver. Espera, hago que se te dé la vuelta, hago que se te dé la vuelta. Tú, Rosito. Y una de estas no podríamos encontrar. Espérate, espérate, porque no tengo, no tengo las, las setas no son de estas. ¿No las tienes? Voy a intentar entretener o algo. Creo que tengo algunas por aquí, espérate. ¿Sí? Se va a dar cuenta, tío, se va a dar cuenta que estamos dos detrás de la seta, tío, macho. No sé. ¿Qué hacemos? ¿Y si le das una buena y una mala? Eh, es que no se le quiero dar la seta de humano. No. Me quedan cuatro aquí. Es que no le quiero dar la seta de humana, tío. Ya, tío. Vamos a ver si luego va a encontrar alguna cosa. Pues nada, que se la coma, que se la coma, tío. Ya, que se la coma, tío. Y salimos por pata. Venga, su salud, compañero, su salud. ¿Va a comer? Sí, que se la va a comer. What the fuck? What the fuck, dice. ¿Se veré este? ¡Comandante! Te lo he hecho, cagas tú encima. ¿Qué es esto, loco? No sé, no sé, Rosita, no sé. Dile que hay gente que no le afecta. Hola, ¿me escuchas? Espérate, espérate. Se va a cagar la mierda seca. Se va a cagar la mierda. ¿Qué? ¿Qué? Esto le dice que súbete al robot. Uy, amenazas, amenazas. ¿Qué dice? No, está amenazando. ¿Qué está diciendo de amenazas? Vale, Rosito, ya está, tú ganas. Tú ganas, Rosito. Te la voy a dar. Baja el arma, mongoro, baja el arma. Ya tengo bajada. La de abajo, esta. Que está toda parada. ¿Le reviento? Revienta, lo revienta. Aquí tiene otra receta, compañero. No, fallao. Esa es la receta. Hola, chaval. Mira, 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 mira. Disparale, disparale, disparale. Uy, que está disparando, Tec. Disparale, disparale, disparale. Métela ahí, métela. Uy, que se lo mato, que se lo mato. Mira, casi se lo mato, chaval. ¿Cuánto se ha quedado de vida? Se ha quedado, yo creo que se ha quedado rojísimo. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está loco? Está ahí, está ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Uh! Cuidado que dispara, cuidado que dispara. Voy a poner mi robot. ¿Qué intenta con la mierda esa? ¿Qué se cree que va a hacer con esa mierda, tío? A ver, la pistola. Se están disparando entre ahí los mongolos, tío. Tú, le matamos al mosasaurio y nos quedamos con la montura, loco. Sí, sí, hombre, no estaría mal. Ha muerto algo dentro de mí, Nexus. Que ha muerto algo dentro de ti. Porque digo, voy a buscar mi robot. ¡Es verdad! ¡Uy, no tiene robot! ¡Es verdad! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Oh, Dios! ¡Qué cara de gilipollas se me ha quedado al llegar a la base! Se ha metido debajo del suelo, loco. ¿Qué cojones? Sí, se ha metido muy debajo del suelo, ¿no? Vamos a matar a este. Me han cagado. Son normales estos. ¿Qué se creen, chaval? ¿Qué se creen? Que pueden venir aquí y vacilarnos. Y, y... Esto es como en Esparta. ¡Mire bien tus palabras! A ver, los rayos estos... No hay que cobardes. No hay que cobardes de mierda que son, tío. No hay que cobardes de mierda que son. A ver, mira los rotos. A ver si ese veleto nos deja matar al suelo. ¡Hostia! ¿Qué se creen? ¿Que me va a dar con la mierda esa o qué? Igual, si me da me revienta, pero... Pero no me va a dar ni de coña. Me he quedado sin bala. Espera, te estoy recargando. ¿Dónde está Rosito? ¿Se ha pirado Rosito? Seguro. Le ha dejado al otro, ¿sabes? No tiene fe, chaval. Tengo cuidado que me esté entrando a mí, mongolos. Pero, ¿cómo te voy a matar a ti? ¿Tiene que me disparar a él cara mierda? Que va, tío. Esto no hace una mierda. ¡Loco! Pues listo. Te hago un regalo. ¿What? ¿Qué regalo me hace el intento este? Me voy yendo a la base, eh. Sí, también me acabo de asustar bastante. A ver, vámonos para la base... Tenemos bastantes cosas ahora, tío. No nos puede hacer nada. Te mando un saludito... Tu ballena desde el cielo. ¿Qué? ¡No, Moby! ¡Ha matado a Moby! ¡Ha matado a Moby! No, no. No puede decir... ¿Dónde? No sé dónde está. ¿Dónde está Moby? ¿Dónde está? No sé, tío. No, no la habrá encontrado. ¿Nos cuesta encontrarla a nosotros? Es un farol. Seguro que es un farol. Ajá. Hoy sushi para todos. Seguro que lo habrá encontrado. No puede ser, tío. No ha encontrado a Moby ni de coña. No ha encontrado a Moby ni de coña. Te digo yo que no la ha encontrado. Si no la encontramos ni nosotros, lo va a encontrar él, ¿sabes? Es como la gracia del chile niño. Él iba por debajo del agua, eh. Ya, también. Pero se estaba a punto de matar y se ha pirado, tío, macho. Estaba ahí todo rojo. Sí, tío. Estaba súper rojo, tío. Qué cobarde que es, tío. El roseto de mierda. ¿Se ha pirado? Tiene toda la pinta. Yo no lo veo, al menos. Se ha pirado. Bueno. Ya lo pillaré, ya. Ya lo pillaremos, ya. Ya lo pillaremos, ya. Aunque no pegamos mucho, eh. Con los robots estos, en verdad. Ya. Con la pistola, no. Solo pegamos con la espada. Con la pistola no pegamos una mierda, eh, tío. Tenemos que pensar otra estrategia, eh. O conseguir armas nuevas. O robarle las armas a Rosito, las que tiene nuevas. Sí. Verdad. Él ha dicho, ¿no? Era solo la cola. Pues tendremos que encontrar la cabeza, compañero. Uh, buena, buena. Me ha gustado esa simbología. Me ha gustado esa simbología. Me ha gustado esa simbología. Tenemos que buscar donde tiene las armas nuevas. Y robarle las armas nuevas que tiene a Rosito. Esto. ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Dónde está? Me ha parecido verlo. A ver. Tío, me ha parecido verlo. No está. No, no, no lo veo. ¡Mira, mira, mira! ¿No ves que está tirando cosas? ¡Mira! ¡En el aire! ¡Está tirando cosas en el aire! ¡Sal, sal para fuera! ¡Sal para fuera! A ver. Pero te cuesta mucho salir con el robot, loco. Ya lo sé, lo sé. Me está tirando vengalas en el aire. ¿Qué? 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 ¿Qué coño va a hacer? ¡No! ¡Está Movi muerta! ¡No! ¿En serio? ¡Han matado a Movi! ¡No! 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 No vas a poder salir, tío. Te vas a... Te vas a... ¡Tío! ¿Qué cojones que está disparando? ¡Hijo de perra, tío! ¿Quién le está pegando? Algún bicho le estaba pegando, ¿no? ¡Tío! ¡Qué rabia a ti, qué manchón! Se está peleando con medusas y con todo ahí abajo, chaval. ¡No! ¡Movi está aquí abajo! ¿Movi está ahí? ¡Ah! Pues será el novio. Será el novio. Pues sí. ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Pero sencillo, cuidado! ¡Pero, ¿para qué te tiras? ¿Te has tirado? No, no señor. No, estoy aquí arriba. Es imposible matarlos, tío. El que más te ven tiene un montón de vidas esas mierdas, tío. ¿Qué pasa? ¿No pueden nadar? ¡Joder, perra! La verdad es que no. Tenemos que hacernos algo de agua, tío. Tenemos que hacernos algo de agua para reventarlo, tío. Es que lo que me extraña es que Rosito tenga algo de agua viviendo en el cielo. Y bueno, Rosito tiene lo que quiere. ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! Que el flashback me acaba de dar una pista muy heavy. ¿Podría ser que Rosito tuviese una base submarina? Es que es raro, ¿no? Que tenga animal este. Es que es muy buen pensamiento lo que acabas de tener ahora, eh, flashback. Te lo juro, tío. O sea, que es raro que Rosito tenga cosas marinas si vive en la ciudad. No sé. Ahí lo has dado, eh. ¿Puede ser que tenga una base submarina? No me extrañaría. Es que no sería larga estas dinos. No sería la primera vez. ¿Qué mierda le haces? ¡Ojo, ojo, ojo! Los dispara. ¡Hostia, quemado de pleno! ¡Cara mierda! Vale, lo estoy reventando, lo estoy reventando, lo estoy reventando. ¿Estoy dando? Sí, ¿no? Creo que sí. Es que son unos cobardes de mierda, tío. No vienen aquí. ¡Venga, lucha! Venga, tío. Venga, a ver si tienes huevos a venir. Que no tenemos nada que hacer ahí, tío. ¿Puedo disparar debajo del agua? Mira, sí, 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 sí. Puedo disparar, sí. ¡Ojo, te han dado, eh! ¡Ojo, te han dado! ¡Ojo, ojo! No sé, ya verás, tío. Si meten un montonazo de los pisos, ¿y eso es el macho? La que te ha pegado, Loco. ¡La mitad de vida en un momento, tú! Ahí mi robot. ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto! La mitad de vida en un momento, eh, tío. A ver, voy a repararlo. Madre mía, niño. Pero no van a venir. No van a salir por aquí. No nos podemos matar. Nada, nada. Qué va, qué va. Dios, qué asco. Te lo juro, tío. Qué puta rabia. Perdón por la palabrota. Nos ha matado muy bien, tío. ¿Podemos matar los bichos estos? ¿Qué bicho? Estos de aquí. ¿Los humanos esos? Sí. Tienen mil de vida, eh. Les podemos robar la armadura. Ojo, ojo. Si quieren lo pruebo. Pruébalo. ¡Oh, sí! ¡Sí! Pues venga, ya tenemos el madurita nuevo, compañeros. ¡Ale! Guantes. Y aquí no había nada. ¿Dónde? Ah, solo unos guantes. ¿What? Sí, solo guantes. Bueno, da igual, guantes nuevos. Bueno, mira. Bienvenidos sean. Madre mía de mi alma. ¿Cuántos de los que has ido Winchester Hot? Quedé por culo, tío. Qué rabia, tío, macho. Bueno, compañeros. Hoy hemos desbloqueado un montón de cosas. Hemos jugado bastante. No sé cuánto llevamos en directo, pero ya son las doce y media aquí en España. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado por aquí, de verdad. Voy a darle las últimas donaciones. Diego Barroso. Facebook. Se la está sacando hoy. Ascendido a Nexus. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Madre mía lo que te han dicho, loco! ¿No es si pudieras poner más escudos tech y así? No, no se pueden poner más escudos tech. Solo se puede uno. Solo puedes poner otro, pero muy lejos. Si lo pones muy lejos. Esto me dice, épico. Skyler dice, sí, joder, qué tensión. Jerry, los amo. Harley, los amo. Muchos gracias a todo el mundo por estar en el directo, de verdad. Aquí de corazóncito, os lo digo, que he pensado que es el... ¿No será CanSino, no? ¿Qué pasa? ¿No está ahí? Sí, tío, espérate. ¿Y eso? Están pegándose ahí, que son tontos, tío. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Muchísimas gracias a todo el mundo por apoyarme y darme sus... Bendiciones. Espero que os lo paséis muy bien, que os hayáis pasado muy bien. Yo me lo he pasado genial. Muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos en el siguiente directo. Que haga. Y nada, un abrazo a todo el mundo, aunque no puedo estar ahí. ¿Sabéis qué? Os doy un abrazo psicológico y esas cosas. Un besito. A ver. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.